Un poquito, ahí está. Ahora sí, buenas tardes a todas y todos y a quienes nos siguen por el streaming, por la web. Pues estamos aquí muy, estoy muy contenta de estar aquí, de moderar este conversatorio sobre la obra en dos tomos de el doctor Santiago Castro Gómez, Historia de la Gubernamentalidad, que podrán después adquirir aquí afuerita. Santiago no es la primera vez que nos acompaña y es un autor, un filósofo colombiano muy prolífico. Es licenciado en filosofía por la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, magíster en filosofía por la Universidad de Tübingen en Alemania y doctor con honores por la Johann Wolfgang Goethe Universidad de Frankfurt y ha sido profesor de las Facultades de Filosofía y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde se desempeñó también como director del posgrado en Estudios Culturales. Además, ha sido profesor visitante en las universidades de Duke y Pittsburgh en Estados Unidos e investigador del Instituto Pensar de la Javeriana en Bogotá. En la actualidad se desempeña como profesor en el Programa de Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana y como docente en el Doctorado en Filosofía de la Universidad de Santo Tomás. Es autor, como les digo, de muchos libros y artículos, entre ellos pues tenemos la crítica de la razón latinoamericana, que alguna vez la comentamos y discutimos aquí, uno que es de mis preferidos, la Ibris del punto cero, Ciencia, Raza e Ilustración en la Nueva Granada, La Postcolonialidad Explicada a los Niños y Tejidos Oníricos, Movilidad, Capitalismo y Biopolítica en Bogotá, La Historia de la Gubernamentalidad 1, Razón de Estado, Liberalismo y Neoliberalismo en Michel Foucault de 2010 y, por supuesto, el segundo tomo sobre Cristianismo, Sexualidad, Filosofía, Cristianismo y Sexualidad y está también Revoluciones sin Sujeto, Slavok-Zijek y la Crítica del Historicismo Postmoderno, que presentamos el año pasado, hace justo un año, por estas mismas fechas, y también nos acompañan, que va a comentar la obra, el doctor Sergio Pérez Cortés, quien es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la Guamistapalapa y él realizó estudios en arquitectura y filosofía en la Universidad Autónoma de México y en antropología con especialidad en lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es doctor en lingüística por la Universidad de París 10, Nanterre, y doctor en filosofía por París 1, Sorbonne. Es responsable de la cátedra Michel Foucault, creada por las unidades Iztapalapa y Xochimilco de la Guam, en colaboración con la Embajada de Francia en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y miembro del programa del Collège Internacional de Filosofie, con sede en París, del cual fue director durante el periodo 2000-2006. Ha sido condecorado con la membresía vitalicia del Clark Hall College de la Universidad de Cambridge y con las palmas académicas en grado de caballero otorgado por el gobierno francés. Ha sido profesor invitado en la Ecole de Autétude en Ciencias Sociales en París y en la Universidad de París 7, Jeussieu. Sus líneas de investigación son oralidad, escritura y lectura, filosofía política y moral, la genealogía de los hábitos intelectuales, filosofía helenística y el pensamiento de Hegel, Marx y Foucault. Dentro de sus publicaciones destacan la razón autocrítica, la política del concepto, la prohibición de mentir, palabras de filósofos, oralidad, escritura y memoria en la filosofía antigua, la travesía de la escritura, de la cultura oral a la cultura escrita, Karl Marx, una invitación a su lectura e itinerarios de la razón en la modernidad. También tiene una gran obra amplia, por lo cual será muy rico este conversatorio. Vamos a dar la palabra a Santiago, que va a introducir un poco el contexto de escritura, de producción de esta obra en dos tomos sobre Foucault, autor que él ha utilizado, del cual ha echado mano para muchos de sus libros, que ha sido un gran seguidor, y aunque el año pasado nos dijo que ya se estaba divorciando de Foucault, hubo ahí un reencuentro, muy a tono con el día de hoy, y pues le damos la palabra y después tendremos los comentarios por parte del doctor Pérez Cortés. Vale, muchas gracias, buenos días, y gracias a Aidee y al posgrado en Estudios Latinoamericanos por haberme invitado, y al profesor Sergio por la amabilidad que ha tenido de leerse esos libros y animarse a hacer un comentario sobre ellos. Yo estuve hace un año en esta misma sala, recuerdo, y en esa ocasión presenté un libro anterior llamado Revoluciones sin sujeto, Slavoj Zizek y la crítica del historicismo postmoderno publicado por la editorial Akal, y en esta ocasión vengo un año después a presentar otro libro, pero que curiosamente, tanto desde el punto de vista conceptual como cronológico, es anterior al libro sobre Zizek. Entonces, quiero un poquito explicar esto. El primer tomo de Historia de la Gubernamentalidad, uno, fue publicado en el año 2010. El segundo tomo, por diferentes razones, demoró su redacción y fue publicado apenas el año pasado. Entonces, hay una diferencia de seis años entre el tomo 1 y el tomo 2. En la mitad de eso viene Revoluciones sin sujeto. Pero, digamos, yo diría que este libro en dos volúmenes debiera ser leído como algo previo a Revoluciones sin sujeto, y más bien Revoluciones sin sujeto es como el desarrollo de ideas que se encuentran ya en Historia de la Gubernamentalidad 1. Voy a tratar de hacerles un pequeño recorrido de cómo se llegó a esta obra. Tal vez algunos de ustedes conocen, yo me he venido ocupando de las genealogías, de las herencias coloniales en Colombia desde hace muchos años. Yo vengo, en términos de linajes filosóficos, digamos, yo vengo de esta tradición de la filosofía latinoamericana. Fui discípulo y alumno de los miembros del Grupo de Bogotá en la Universidad de Santo Tomás, profesores que en los años 70 introducen en Colombia toda esta discusión en torno a la filosofía latinoamericana, que había venido siendo animada por José Gavos, por Leopoldo Sea, luego por Enrique Dussel. Ellos fueron mis maestros. Luego me fui a Alemania, después de terminar mis estudios de licenciatura. Pero, digamos que siempre me quedó el interés de tratar de proseguir de algún modo esta reflexión sobre la filosofía en América Latina, sobre la importancia de filosofar localizadamente, sobre la importancia de pensar en situación. Y desde esa perspectiva, cuando regresé de Alemania, me ocupé de tratar de ofrecer una alternativa metodológica al problema de la historia de las ideas, que como algunos de ustedes saben y recuerdan, pues fue como una tendencia metodológica importante desarrollada por Leopoldo Sea, por Arturo Roig, la filosofía latinoamericana como historia de las ideas. Tal vez recuerden también que en esta discusión de aquellos años, estoy hablando de los años 40, 50 del siglo pasado, se decía que era necesario que hubiera una filosofía latinoamericana, pero que era necesario un paso previo a ella y era la construcción de un archivo latinoamericanista, la construcción, la recopilación del pensamiento latinoamericano, para que sobre esa base, sobre ese archivo, pudiera ahí sí emplazarse una filosofía auténticamente latinoamericana. Esta era una idea metodológica fundamental, esto lo desarrolla Leopoldo Sea, lo desarrolla luego Arturo Roig. A raíz de mis lecturas de Foucault, yo empecé a tener un poco problemas con esto de la historia de las ideas, pero seguía, digamos, muy vinculado con la importancia política de pensar en situación, pensar desde América Latina. Entonces, me apropié de la genealogía de Foucault para ofrecer una alternativa conceptual, una alternativa metodológica a la historia de las ideas y en lugar entonces de hablar de una historia de las ideas en América Latina o una historia del pensamiento latinoamericano, empecé a hablar de una genealogía de las herencias coloniales, ya no en América Latina en general, sino en Colombia en particular. Entonces, me apropié un poco de la apuesta genealógica de Nietzsche y Foucault para empezar a empatar y tratar de ofrecer una alternativa metodológica a la historia de las ideas. Esa apuesta se abre con mi primer libro, que es la crítica de la razón latinoamericana, y se concretizan dos libros subsiguientes, que son La Ibris del punto cero en el año 2005 y Tejidos oníricos en el año 2009. Pero en medio de todo este ejercicio empecé a darme cuenta de que la genealogía era un método interesante para pensar el poder, las relaciones de poder, la constitución de herencias coloniales en Colombia, pero me dejaba un cierto sin sabor la genealogía a la hora de pensar la política, porque yo creo que no es lo mismo el poder que la política. Entonces, empecé a hacer una relectura de Foucault nuevamente, a ocuparme del pensamiento político de Foucault, cosa que no había hecho antes, yo me había apropiado era de la genealogía como método de historiar, como método de hacer historia. Y el volumen uno, Historia de la gubernamentalidad 1 del año 2010, empecé a escribirlo poco después de haber finalizado Tejidos oníricos, es ya un intento de darle, de empezar a hacer un paneo, un panorama crítico al pensamiento político de Foucault. Y lo que empecé a encontrar, y este creo que es el resultado del libro uno, es que para Foucault lo interesante, la política es el funcionamiento de las tecnologías políticas. Foucault afirma que la política tiene que ver con el funcionamiento de las tecnologías políticas. Y en el, digamos que en el libro uno yo intento explorar y seguir juiciosamente, siguiendo sobre todo los dos cursos del 78 y el 79, Seguridad, Territorio, Población y Nacimiento de la Biopolítica, este tema de las racionalidades políticas, de las tecnologías políticas, el modo como estas tecnologías políticas se concretizan en artes de gobierno, en prácticas de gobierno, específicamente en esas tres artes de gobierno que Foucault denomina la razón de Estado, el liberalismo y el neoliberalismo. Digamos que este es el tema del primer volumen, este es el tema del primer tomo. Pero cuando Foucault desarrolla este concepto de gubernamentalidad, que es el que me ocupo en los dos tomos, Foucault llega a un diagnóstico en aquellos dos primeros cursos 78 y 79, un diagnóstico que yo llamo un diagnóstico trágico, y es el diagnóstico de que la modernidad en su conjunto, ha de ser vista como un proceso de gubernamentalización de la vida, gubernamentalización llevada adelante sobre todo por tecnologías de carácter económico y especialmente llevada a su máximo por el neoliberalismo. De tal manera que para Foucault el neoliberalismo es una técnica de conducción de la conducta que se ha emplazado en la vida cotidiana, que ha formado, preformado la subjetividad de tal modo que ser sujeto significa ser, responsabilizarse a sí mismo por cuestiones que antes supuestamente le competían al Estado. Es decir, que ser sujeto significa ser empresario de sí mismo. Ese es el diagnóstico del que llega Foucault en aquellos dos cursos del 78 y 79. Pero Foucault no se queda ahí, sino que intenta tratar de buscar una alternativa, una forma de combatir el neoliberalismo que se ha incrustado en la subjetividad, y entonces eso lo va a llevar a partir del curso de 1980 a irse al mundo griego para tratar de buscar allí técnicas que permitan que el sujeto sea capaz de darse una vida autónoma, técnicas aplicadas sobre el cuerpo que permitan cierta autonomía del sujeto frente a las tecnologías neoliberales. Entonces, ese va a ser el tema que se explora en el volumen 2. Es decir, mientras el volumen 1 se ocupa de las técnicas de gobierno desplegadas en la modernidad por la razón de Estado, el liberalismo, el neoliberalismo, y el diagnóstico trágico de Foucault, el volumen 2 se va a ocupar del modo como Foucault quiere explorar una salida de este problema. Foucault va a pensar entonces que la salida de este problema será… la subjetividad es el terreno de lucha, y entonces que es en el campo de la subjetividad donde hay que aplicar unas tecnologías que nos saquen del neoliberalismo, tecnología que él se va a buscar en el mundo antiguo, no para volver a aplicar esas mismas tecnologías del mundo antiguo al mundo moderno, pero sí él quiere buscar unas pistas de lo que él llama las artes de la existencia, la estética de la existencia, las tecnologías del yo. Entonces el segundo volumen se va a ocupar de explorar ese problema de la estética de la existencia y las tecnologías del yo. Al final de los dos volúmenes entonces yo hago un balance crítico de todo este trayecto larguísimo de estos siete cursos que lo he denominado siguiendo al propio Foucault, Historia de la gubernamentalidad y mostrando cuáles son los alcances y límites en términos políticos del pensamiento político de Foucault. Les decía al comienzo que digamos que este balance crítico debiera ser visto a la luz de los resultados a los que llego en Revoluciones sin sujeto, porque es ahí verdaderamente en Revoluciones sin sujeto donde estoy tratando de entablar un diálogo con la filosofía política contemporánea. De tal manera que a los que estén interesados yo recomendaría ir mirando este libro junto con el otro para ir viendo, digamos, cuáles son las apuestas conceptuales que se juegan aquí en el terreno de la reflexión política contemporánea. Yo lo dejaría ahí para darle la palabra a Sergio. Nada más, antes de darle la palabra quiero agradecer por supuesto al CEICH que nos posibilitó llevar a cabo este evento. Lo coorganizo con el doctor José Gandarilla que nos acompaña desde Argentina por internet y también por supuesto a toda la gente del CEICH que participa para que esto se lleve a cabo desde el departamento de difusión, de videoteca, de cómputo, en fin. Entonces, un agradecimiento ya a ustedes por estar aquí. Una última palabra, por favor, olvidé decir algo muy importante y es que en el volumen dos me ocupo es de una lectura política de Foucault, es decir que no me ocupo en el volumen dos de si Foucault está leyendo bien o mal a los griegos, de si Foucault está haciendo una interpretación adecuada o no de los autores griegos, eso no me ocupa a mí, eso no es mi problema, me estoy ocupando de reconstruir el pensamiento político de Foucault. Justo en esta perspectiva de la genealogía y lo dices ahí en el texto así. Yo quisiera empezar por agradecer la invitación que me han hecho, quisiera agradecer al profesor José Gandarilla que aparentemente nos sigue desde Buenos Aires, lo mismo que al profesor Jaime Ortega y ahora que tengo el placer de conocer a Ide García por la invitación que me han hecho a participar aquí. para mí es doblemente interesante porque soy egresado de esta universidad, vivo en la misma ciudad pero no las visito nunca, por razones que tienen que ver con nuestra geografía intelectual, soy muy poco invitado a la UNAM, entonces de manera que agradezco la posibilidad de venir. Gracias. Quisiera agradecer al profesor Santiago Castro Gómez por su anuencia a que yo esté aquí, creo que será una conversación extremadamente interesante y digamos desplegaré fundamentalmente mi concepción de Foucault comparándola con la que el profesor nos ofrece. Yo quisiera empezar por felicitar al profesor Santiago Castro Gómez por sus libros, son sin duda una contribución al conocimiento de Foucault en América Latina, hay un cierto número de Foucaultianos en América Latina pero tengo la impresión de que las lecturas de unos y otros son a veces muy divergentes. Este libro en particular tiene el mérito de su exhaustividad, revisa los cursos entre 79 y 84, lo hace con gran detalle, con gran puntualidad, en ese sentido es una contribución al conocimiento de Foucault, contribución que hasta donde yo alcanzo a ver no es usual, en América Latina no se suelen hacer recorridos tan puntuales, especialmente de los cursos de los últimos años de Foucault, los últimos años de Foucault, ahorita verán por qué tienen un cierto aire, si no de misterio, cuando menos de dificultades hermenéuticas. Es sin duda una contribución, más aún porque como veo en su currículum su formación no es afrancesada, su formación es mucho más germanizada y en general en Alemania Foucault se le lee de una manera deplorable, por decirlo menos, pero seguramente bajo la influencia de filósofos alemanes muy importantes. El profesor Santiago no toma el camino fácil de otros filósofos de descartar a Foucault por su posmodernidad o sus veleidades, sino que se toma la tarea seriamente de leer los cursos de Foucault y de seguir la argumentación Foucaultiana, de manera que acepte de entrada una felicitación por ese esfuerzo teórico significativo. Literalmente todos los temas que Foucault trabaja en los últimos años se encuentran expuestos aquí, todos, va a ser importante para mi argumentación, todos los temas en los que Foucault se detiene, mayor o menormente, están contenidos en el texto, de manera que aquellos que deseen introducirse a Foucault, especialmente al último Foucault, seguramente con este libro tendrán una vía de acceso clara, bien expuesta, con mucha finura filosófica, de manera que es una muy buena introducción al último Foucault. La tesis central de este libro, ya la expuso el profesor Castro Gómez, es, sin embargo, que el pensamiento de Foucault se habría en los últimos años gradualmente desplazado hacia una suerte de subjetivismo político, es decir, los cursos que van de 79 a 80 introducen los temas de gubernamentalidad, pero Foucault se habría ido gradualmente desplazando hacia una suerte de subjetivismo que concluiría con los últimos años de Foucault, con los cursos acerca de las artes de la existencia, el periodo que se suele llamar la ética, Foucault tiene un término de ética que se puede discutir, pero que, digamos, engloba en cierto modo el propósito que Foucault se centra. La tesis fundamental del libro, que se expresa, como lo decía el profesor, en la parte final del epílogo es, a medida que pasan los años, Foucault se habría desencantado de la vida política, se habría incrementado su desconfianza y por ello, a medida que su pensamiento progresa, crece su interés en el sujeto, abandonando reflexiones específicamente políticas, es decir, la tesis central es que al final Foucault acabaría en una suerte de subjetivismo antiestatista, estoy usando los términos del profesor, subjetivismo antiestatista, que se vería justamente en su promoción de las artes de la existencia y una cierta forma de dandismo, que se vería en su trabajo sobre Baudelaire, por ejemplo, y desde luego dandismo del que el mismo Pierre Adot, por ejemplo, lo critica. Pierre Adot, en un artículo al final de la vida de Foucault, dice que efectivamente Foucault se centró en una suerte de dandismo de la existencia, olvidando las dimensiones universalistas que tenían las filosofías helenísticas, ya hablaré de eso con más detalle. El texto afirma, pues, que Foucault habría buscado más bien un refugio en este subjetivismo, dedicándose la política a una suerte de emancipación de la subjetividad. Leo la página 4.16, donde se hace ver esta tesis. A ver, dice en la 16, 4.16, en su visión subjetivista de la libertad y la política, Foucault nunca se pregunta por asuntos que atañen al bien común, tales como la desigualdad, la pobreza, los derechos sociales, la justicia, la educación, la salud, el medio ambiente, la gestión de las finanzas públicas, etcétera. Entonces, en suma, Foucault entiende la libertad como juego agonístico entre sujetos, agonístico entre sujetos y no como libertad política. Foucault habría sufrido este desplazamiento. Yo quisiera empezar mi intervención diciendo que la lectura que hace el doctor Castro Gómez es perfectamente posible. No hay duda que en los textos de Foucault se puede, desde cierta óptica, leerlos con esta conclusión. No es una, con esto lo que quiero decir es, no es una conclusión equivocada, no es una conclusión arbitraria, es una conclusión que, en cierto modo, algunos textos de Foucault parecen permitir. Y por tanto, se puede sin duda discutir acerca de la manera en que se leen algunas citas y algunos textos, pero, digamos que yo en principio acordaría que esta tesis no es falsa, es probablemente una manera de concebir la obra Foucaultiana. El mismo Foucault se presta a esta clase de lecturas, a esta lectura especial, y a otras muchas, porque el profesor Castro Gómez es perfectamente consciente de que hay otras lecturas mucho más, llamémosle así, coquetas de Foucault. Foucault mismo se prestó a muchas coqueterías y él mismo dijo de sí cosas que permiten esa desacreditación a mis ojos. Sin embargo, y aquí es donde empieza mi intervención personal, yo no leo a Foucault de esta manera, yo no leo a Foucault de este modo y acordando que es una lectura perfectamente posible y basada en textos, yo creo que a Foucault hay que entenderlo un poco de otra manera, un poco la lectura que yo me he propuesto en varios libros y en varios artículos, hasta un libro que ahora estoy escribiendo por fin. Déjenme contarles por qué lo veo así. Yo fui becario, yo estudié en Francia al lado de los altuserianos para que me localicen. Yo fui alumno de Balibar, de Machere, de Rancière, entre los años 77 y 82. Prácticamente tuve la oportunidad de asistir a los cursos de Foucault en el Collège de France, en este momento, el que se centra en los textos del profesor. Tuve la oportunidad de oír a Foucault hablando de lo que está aquí contenido. Y en esos años, Foucault, para los que como yo, iban a estudiar Marx al lado de Althusser y compañía, Foucault era a la vez una suerte de alguien diferente, pero alguien sumamente respetado. Si los marxistas de la época, y estoy hablando de Althusser y todos ellos pensaban que Foucault no pertenecía, y ahorita veremos un poco por qué, no pertenecía al campo de Marx, pero que lo que decía era extremadamente importante, que uno no podía pasarse de lado a Foucault. La prueba es que, por ejemplo, en los calles de epistemología que la Escuela Normal Superior publicó por esos años, le dedican un número a Foucault, lo que se llamaba el círculo de epistemología de la Rudeul, o sea, el círculo de epistemología más cercano al Althusserianismo, le dedica un volumen a Foucault para interrogarlo sobre qué es lo que hace el señor Foucault que nos resulta a la vez tan atractivo y sin embargo diferente. Por tanto, mi lectura de Foucault está teñida a la vez de cierto alejamiento, pero de un enorme respeto. Por favor, véanlo, subrayen eso, porque tuvieron la desgracia de invitar a un Foucaultiano duro. Un segundo punto que quisiera señalar es Foucault en ese contexto en el que prácticamente todo intelectual francés es marxista, rechaza hacerlo. Foucault toma una distancia del marxismo francés que es absolutamente dominante en esos años y se coloca en un territorio distinto. Su voluntad va a ser tal que por ejemplo vigilar y castigar cita a Marx pero no lo hace, no le da un papel relevante al capital cuando en realidad uno sabe que vigilar y castigar sin la teoría de Marx cogea un tanto, pero Foucault se niega porque el marxismo de la época es tan avasallador en Francia que él decide ponerse al margen y eso crea a la vez la distancia y el respeto que tenemos por él, en un contexto en el que además en Francia las ideas en ese momento son extremadamente virulentas Francia en ese momento está a punto de entrar en la presidencia de Mitterrand por ejemplo lo que va a tener gran importancia para la filosofía incluso para la posición personal de Foucault. Primer cuestión que quisiera subrayar yo tengo un enorme respeto a Foucault como el profesor también he pasado por épocas de enamoramiento a veces de enamoramiento rabioso por momentos de un enamoramiento más pausado hoy de enorme respeto ya verán segundo punto para entender a Foucault a mi juicio hay que ver qué clase de filosofía practica él a mí me gusta mucho Foucault porque Foucault es un filósofo que deja al pensamiento que trabaje que se despliegue al final de su vida en el volumen 2 de la historia de la sexualidad que apareció unas semanas después de su muerte dice Foucault miren volví a cambiar de punto de vista qué le vamos a hacer todos esperan que yo escriba un cierto libro y le salgo con otra cosa ¿por qué? porque dice él he dejado que el pensamiento trabaje que se aprenda que se comprenda en su propia reflexión y toda la vida de Foucault toda la obra filosófica de Foucault hay que entenderla como un desarrollo en el que Foucault mismo se va haciendo a sí mismo inteligible el primer Foucault no es el último Foucault porque Foucault es alguien que a lo largo de su trabajo deja que el pensamiento se haga cada vez más inteligible y esto tiene dos consecuencias muy interesantes la primera es que hay muchos Foucault Foucault dijo en los años iniciales algo sobre sí deja que el pensamiento trabaje y dice otra cosa distinta deja que el pensamiento trabaje y al final dice pues miren aquí reaparezco como otro no se sorprendan se acuerdan ustedes al inicio de la arqueología del saber dice no me pregunten quién soy eso díganselo al registro civil yo soy el que siempre está caminando y eso es muy importante ¿por qué? porque Foucault va a dejar que el pensamiento haga una obra de autocomprensión y por eso para él mismo el sentido de su obra aparece hasta el final cuando reflexiona sobre toda su trayectoria y se autodescubre con esto lo que quiero decir son dos cosas una muy importante me niego pues a discutir si hay un verdadero Foucault hay muchos Foucault a medida que Foucault se va desplegando en la filosofía segunda cuestión Foucault es alguien que a diferencia hay muchos filósofos especialmente hoy en filosofía moderna que desde su primer libro escriben siempre lo mismo el resto de su vida repiten su primer libro le hacen cambios por aquí le ponen una ventanita por allá un alerón por allá le abren una puertita pero es lo mismo con que lean la primera obra ya saben por dónde va con Foucault no con Foucault tienen que aceptar que el pensamiento va a pensarse a sí mismo y descubrirse a sí mismo en la trayectoria y esto me parece verán que es muy muy importante yo diría que la tesis que sostiene el doctor Castro Gómez es perfectamente legítima pero yo le entraría a Foucault por un lado relativamente distinto relativamente distinto en efecto Foucault Foucault no buscó enfrentar los temas que ocupan normalmente a la filosofía política los que acabo de enumerar justicia democracia equidad pobreza Foucault no buscó enfrentar eso si ustedes examinan la trayectoria de Foucault su proyecto es totalmente otro su proyecto que inicia en la historia de la locura con un proyecto profundamente epistemológico Foucault es alumno de Canguilén y entonces se pregunta acerca de la locura cómo irrumpe el objeto locura hasta que llega a la ética Foucault lo que hace es justamente decir mi problema y es lo que dice al final de su vida mi problema ha sido cómo el sujeto moderno es sujetado y se sujeta a sí mismo en un proceso histórico siempre cambiante es verdad que en los cursos de los años 80 introduce el tema de gubernamentalidad pero no es porque Foucault se interese en temas de filosofía política tradicional sino porque para él en esos años está explorando el surgimiento de un nuevo problema cómo es posible que el Estado ahora se ocupe de la población es decir se ocupe de algo más que de lo que se ocupaba el mundo feudal al señor feudal no le importa la población él tiene un montón de ciervos y eso es todo lo que le interesa como dice Foucault muy graciosamente lo que pasa en la alcoba del ciervo al señor feudal no le importa con tal que haya ciervitos pero las piruetas que hagan ahí o las maromas que hagan ahí le da igual hay un momento en la historia dice Foucault en que irrumpieron nuevos problemas ahora se trataba de gobernar a una masa de individuos y esto planteaba problemas inéditos en relación con la manera de gobernar previa por eso Foucault introduce esos temas de gubernamentalidad pero no es porque él quiera construir una teoría de la democracia o del Estado moderno de ninguna manera Foucault no tiene los medios yo creo que la lectura del doctor Castro Gómez es perfectamente correcta porque Foucault nunca tuvo los medios de pensar esos temas políticos nunca los tuvo aun si él dio creérselo hay momentos en los que le dicen es usted un teórico del poder sí, sí muy bueno es que el poder tengo no, no es cierto no tiene una teoría del poder político tiene una teoría de la dominación de la lucha pero de ninguna manera del poder político yo creo pues que es muy importante entender que Foucault no tiene una teoría política pero que es un poco injusto reprochárselo porque es que nunca quiso tenerla Foucault no tiene los medios ni el interés de construir un tipo de reflexión de esa clase de manera que yo sugeriría a aquellos lectores que busquen temas de filosofía política como los que el doctor Castro Gómez enuncia muy bien que se dirijan a otra parte no es Foucault el que va a poder responder a esas cuestiones pero si Foucault no tiene eso ¿qué es lo que tiene? Foucault lo que tiene son varias tesis filosóficas a mi juicio del mayor interés de la mayor importancia yo voy a intentar desarrollarlos rápidamente primero Foucault tiene un pensamiento crítico dice él mi tarea es el pensamiento crítico ¿y qué entiende Foucault por pensamiento crítico? él entiende por pensamiento crítico un pensamiento que no acepta en ningún momento como dados ni el objeto que reflexiona ni el sujeto reflexivo desde el principio Foucault se pregunta en un análisis muy de tipo kantiano ¿cómo es posible que un objeto irrumpa en mi experiencia? ¿y cómo es posible que el sujeto que piensa se piense a sí mismo en esa misma experiencia? tomemos la locura Foucault dice no me interesa quién está loco en tal momento sino ¿cómo ha irrumpido? ¿cómo ha podido irrumpir el objeto locura en un momento dado de la experiencia de Occidente? ¿qué trama de conceptos y de problemas sociales fueron anudándose para que de repente emerja la figura de un loco y la arqueología que es la época en la que escribe la historia de la locura se pregunta justamente cómo podemos comprender una trama muy compleja de conceptos pero también de procesos sociales por las cuales emerge una figura excluida necesariamente el loco que ahora aparece a la experiencia a la experiencia médica pero también a la experiencia política por eso en la historia de la locura Foucault va a desarrollar cómo aparece en los hospitales psiquiátricos de qué manera gradualmente el loco va a ser medicalizado ¿no es verdad? su preocupación es cómo emerge un objeto llamado locura pero ese objeto resulta ser al mismo tiempo el sujeto sobre el que se reflexiona es un individuo ¿cómo puede ser que alguien entre en el régimen de exclusión que lo coloca como loco? ¿quién decide quién está loco? la pregunta Foucaultian es pues mucho más filosófica es cómo el pensamiento antes que tomar los objetos como dados es capaz de articular las condiciones de emergencia de esos objetos ese es el tema fundamental del arqueólogo el tema del genealogista es más o menos el mismo ¿cómo es posible que el sujeto moderno haya sido criminalizado? bajo qué condiciones apareció este sujeto moderno sujetado por una trama de juegos de poder que lo constituyen a la vez como sujeto y también como criminal el concepto central de vigilar y castigar es disciplinarización es decir hubo un proceso que se llamó disciplinarización que no tuvo estratega pero tenía estrategia un proceso de disciplinarización por el cual el poder que normalmente no se ocupaba de los individuos fue interiorizándose gradualmente en el individuo de qué manera ciertas relaciones que eran externas a la subjetividad en la antigüedad y la edad media empezaron a constituir al sujeto moderno un índice por ejemplo de eso es un artículo que es muy bonito a mi juicio el más bonito de Foucault que se llama la vida de los hombres infames Foucault ahí se pregunta cómo fue posible que gente a la que normalmente el estado no le hacía ningún caso de repente emerja a la experiencia política por ejemplo a una mujer le pega a su marido los maridos han sido pegalones toda la vida están de acuerdo durante mucho tiempo a nadie le importó que los hombres le pegaran a las mujeres a sus mujeres pero dice Foucault hubo un momento en la historia de Occidente en el que la mujer podía escribirle al rey una carta diciéndole mi marido me pega y le pido que me haga justicia y el rey le respondía con una letra de caché encerrando al marido las letras de caché es una historia muy muy simpática porque el rey podía encerrar a alguien con escribir una carta de estas y entonces las mujeres y por ejemplo las mujeres escriben mi marido es un borracho no me da ningún dinero por favor rey le pido que me haga justicia porque su majestad tiene que voltear hacia las personas humildes como yo y el rey le contesta con una carta y encierran al marido entonces Foucault dice en qué momento de la historia sucesos de esta clase que un hombre le pegue a su mujer irrumpen como problemas para el estado eso no existe en Grecia eso no existe en la edad media existe justamente en el momento en que el estado empieza a desbordar en la vida de los individuos si al señor feudal no le importa lo que pasa en la noche en la recámara al estado sí le importa las piruetas que hacen hombres y mujeres empiezan a importar empieza a importar qué se hace en las noches para reproducirse qué manías tienen hombres y mujeres porque ahora se convirtió en un problema social ese es el tema que la genealogía intenta desplegar otra vez un pensamiento crítico Foucault dice no tomen al criminal como un dato pregúntense cómo emergió esa forma particular de subjetividad que es el criminal estos dos momentos son muy importantes porque Foucault insiste se ha dicho mucho es que solo le gustan los marginales solo les gustan los excluidos pero es que Foucault tiene una tesis muy fuerte dice ¿quieren saber ustedes qué es normalidad? pregúntele a la normal ¿quieren ustedes comprender los mecanismos que nos normalizan? pregúntenle a los que excluimos a los enfermos a los criminales esos no son el exterior de nosotros son el interior de nuestra sociedad pero el interior marginado por la normalización por eso su interés en todas estas figuras muy menores no porque él desee causar un escándalo del pensamiento sino porque lo que él desea es hacerle ver a la razón que no puede jugar sino a condición de producirla sin razón y que sólo la sin razón nos permite comprender el funcionamiento racional de nuestras instituciones el tercer paso es la ética que es un poco lo que nos ocupa aquí ¿por qué se ocupa Foucault de la subjetividad al final de su vida? Foucault tiene un grave problema después de vigilar y castigar él ha mostrado que el sujeto moderno está determinado es decir que una serie de reglas de poder una serie de juegos de gubernamentalidad lo sujetan en su lugar resultado Foucault recibió una ola de críticas en el sentido de que si el sujeto está determinado que libertad le cabe si el sujeto está totalmente sujetado por la serie de relaciones de poder y dominación que lo constituyen la libertad no existe y eso fue una crítica permanente a Foucault en la ética Foucault va a responder Foucault va a decirnos ciertamente el sujeto está sujetado pero esa sujeción no pasa sin su acción esa sujeción no se puede realizar sino a condición dice Foucault de que el sujeto haga un trabajo sobre sí mismo a la vez de sujeción o de independencia la subjetividad le interesa a Foucault porque se juega el sentido de nuestra libertad para Foucault es muy importante responder al final de su vida si el sujeto está determinado de que libertad podemos hablar y Foucault justamente va a responder podemos hablar de la libertad de constituirse a sí mismo incluso separándose de las reglas de normalización hasta el punto de crearse a sí mismo una existencia por eso le interesan las artes de la existencia ¿por qué? porque las filosofías helenísticas todas ellas previas al cristianismo insistieron en que el sujeto es perfectamente moldeable perfectamente moldeable el cristianismo introdujo la idea de que tenemos una naturaleza humana pecadora y que ese pecado esa mácula pues no la podemos retirar de nosotros aunque la podemos medio borrar las filosofías helenísticas son otra cosa las filosofías helenísticas dicen el sujeto es perfectamente moldeable de él depende su existencia y justamente el trabajo de sí sobre sí es construye tu propia estatua construye tu vida en total belleza y libertad por eso es que el tema del último Foucault es perfectamente político pero en el plano Foucaultiano él llega a la conclusión de que los términos con los que normalmente se piensa en la ética o el sujeto es autónomo o el sujeto es heterónomo no valen porque no es verdad que se sea uno o el otro se es los dos todo sujeto es un sujeto sujetado pero todo sujeto tiene dentro de esa sujeción la posibilidad de ejercer su autonomía su grado de libertad un poco a la manera de Spinoza Foucault va a decir eres un ser de la naturaleza pero eso no te determina del todo depende de ti la calidad de tu existencia cuando te tomes a ti mismo como objeto y hagas de tu vida una obra de arte de manera que el último Foucault tiene un tema muy importante para la filosofía podemos hablar de un sujeto autónomo a pesar de estar determinado respuesta de Foucault sí sí ese es exactamente el espacio de libertad que hay que trabajar finalmente tercer tema que quisiera subrayar la idea de razón en Foucault Foucault a diferencia de muchos otros filósofos no cree que la razón sea una especie de cuadro normativo que los filósofos pueden construir con mucha elegancia al cual todos debemos obedecer porque es la razón y porque es una e inmóvil Foucault piensa que no hay que hablar de razón de esa manera sino de racionalidad es decir de la manera en que los hombres viven su vida exploran sus condiciones de existencia y se suscitan a sí mismos como productos de sí mismos en esas condiciones de determinación Foucault piensa que la filosofía debe ser articulada en torno a la idea de libertad pero la idea de libertad para Foucault no consiste en que el filósofo les diga a los demás cómo vivir Foucault Foucault muchas veces rechaza esa idea Foucault dice mire hay filósofos que se pasan la vida escribiendo trabajos normativos que le dicen a los seres humanos mira cómo debes vivir racionalmente esto es vivir racionalmente claro que tú ni te pareces pero obedéceme y dice Foucault ¿qué tiene de extraño que no los obedezcan? Foucault Foucault piensa que la filosofía no debe dar recetas para vivir la filosofía no consiste en decirles a los demás cómo vivir ellos ya están viviendo dice Foucault la filosofía lo que tiene es otra tarea la filosofía tiene el intelectual filosófico para él tiene que meterse en la vida de la gente tomar los problemas que la gente tiene y tratar de darles claridad conceptual contribuyendo a la vida de la gente sino indicándoles cómo vivir por eso es que a él lo que le interesa son los movimientos de resistencia cada vez que alguien resiste dice Foucault es indicativo de que hay una forma de dominación y la filosofía tiene que participar en esa forma de dominación para clarificarla y para decirle a los seres humanos ya estás luchando por la libertad para vivir no me necesitas me necesitas para saber qué está pasando en tu vida nada más Foucault rechaza la idea del filósofo profeta y por eso es que no les gusta especialmente en ciertos marcos por ejemplo anglosajones Foucault no es un profeta y la filosofía no debe hacer profecías la filosofía tiene que contribuir en las luchas cotidianas para mostrarle al sujeto qué ámbitos de libertad tiene dentro de las formas de dominación en las que se encuentra ya prácticamente termino ya ven por dónde voy para Foucault para Foucault una política y aquí es donde su concepto de política puede resultar chocante y muy heterodoxo para Foucault la política consiste en decirle a los individuos fíjate en las formas de dominación en que estás metido y lucha por liberarse de esas formas de dominación ciertamente no puede hablar en términos más amplios no tiene los medios pero en cambio es muy importante lo que dice a mi juicio él dice no hay una forma de política si no participa interviene en las formas de sujeción del individuo y es muy importante que el individuo comprenda las formas de sujeción en las que está metido Foucault creyó que siempre hizo política en la vida incluso hay una parte en donde le preguntan cuando Mitterrand toma el poder le preguntan oiga y por qué usted no se expresa más en política ¿sabe qué? porque tengo mil compromisos ya de política y es verdad si ustedes examinan la carrera personal de Foucault Foucault se inmiscuyó no solamente en la lucha antipsiquiátrica se metió con la lucha contra las cárceles se metió con el conservadurismo de los sindicatos franceses se metió con Irán donde cometió un disparate gigantesco a Foucault lo ven escribiendo artículos contra la pena de muerte o por ejemplo contra el tarco no sé cuál un tarco que mató un montón de mocosos en Francia cuenta su biógrafo que al final de su vida ya muy enfermo Foucault se da tiempo para recibir a unos senegaleses que habían sido expulsados de sus casas y Foucault les va a firmar una carta de apoyo Foucault piensa que desde el punto de vista político no tiene que explicar nada a nadie porque él tiene un compromiso que todos han visto y al final justamente va a decir que la filosofía consiste y ese es el último tema que trabaja el profesor trabaja muy claramente como lo suele hacer siempre decir la verdad para Foucault el último Foucault la tarea de la filosofía es decir la verdad aun si no le gusta a nadie a eso se refiere el tema de la parresía de su última vida el filósofo no tiene como tarea decirle a los demás cómo vivir pero tiene como tarea comprometer su pensamiento diciendo su verdad y confrontándolo con otros pensamientos en el ámbito político eso es como Foucault se ve a sí mismo yo traje justamente las últimas palabras de Foucault las que dice dice Fédric Gros su comentarista que no las pudo pronunciar pero que me gustaría que lo escuchen porque dice él al final de su vida acuérdense que ve en el filósofo cínico la figura emblemática de la filosofía ¿por qué? porque el filósofo cínico le dice a todos vive como hombre no vivas como lo estás haciendo vive como hombre rechaza esas conversiones por eso la palabra de transfigura la moneda cambia la moneda que Foucault examina muy bien diciendo no se trata de que seas falsificador de moneda se trata de que les digas a los seres humanos la manera en que ustedes viven no es la correcta entonces Foucault cita una serie de anécdotas yo trabajé durante unos años el cinismo y hay algunas anécdotas comiquísimas en donde Diógenes justamente le dice a todos cómo tienen que vivir en particular tiene entre los ojos a Platón hay una anécdota muy bonita de Diógenes en donde le dice a Platón oye llevas 40 años filosofando y no has escandalizado a nadie ¿qué te has pasado haciendo? ¿qué te has pasado haciendo? ¿por qué? porque la filosofía es escándalo porque la filosofía es la verdad escandalosa de lo que los demás no pueden escuchar y entonces dice Foucault para mí esa es la filosofía es decir ese es el compromiso filosófico político del filósofo decir la verdad decir la verdad de la parresía y las últimas palabras que Foucault no llegó a pronunciar dice es las últimas palabras que escribí en su último curso pero sobre todo lo que yo quisiera insistir para terminar es esto no hay instauración de la verdad sino una posición esencial de alteridad la verdad no es nunca lo mismo no puede haber verdad sino en la forma de un otro mundo y de una vida otra de una vida otra dice Foucault y eso tiene mucho interés yo lo leo de esta manera si ustedes ven la filosofía política hoy encontrarán que ya no puede pensar en otro mundo es increíble nuestros filósofos políticos hoy se llame Habermas se llame Rawls o se llame como quieran no pueden imaginar otro mundo es el mismo mundo pero corregidito le lavan la carita aquí le lavan la carita allá pero no se les ocurre que hay otro mundo posible eso creo que divide nuestras generaciones yo pertenezco a un mundo ya estoy muy viejo yo pertenezco a un mundo de jóvenes que creyó tener una sociedad alternativa frente que una sociedad alternativa era posible y lo creímos fracasamos pero el resultado es que ustedes más jóvenes no saben a dónde van no hay manera y los filósofos no contribuyen en nada porque jamás dibujan una sociedad alternativa dibujan nuestra sociedad con justicia con libertad con democracia con lo que quieran pero no cambian y aquí Foucault está diciéndonos la verdad es otra la verdad tiene que ser alteridad esa alteridad por supuesto supone que el individuo comprometa sus palabras como palabras de verdad no para erigirlas en la verdad sino para mostrarles a todos otra vida verdadera ciertamente es una que podría llamarse micropolítica o política micro quizá pero creo que hay un compromiso en Foucault extremadamente fuerte y desde luego a mi juicio lo que sí hay en él son tesis filosóficas de la mayor importancia Foucault y creo que aquí el doctor coincida conmigo uno puede enamorarse de él o no pero lo que no puede hacer es impedir lo que a mi juicio es el pensamiento crítico más fuerte de nuestros días aún hoy gracias pues agradecemos al doctor Sergio Pérez Cortés esta brillante exposición que nos da pie para la polémica porque estoy segura que Santiago tendrá varias cosas que decir después abriremos un poco también quiero señalar algunos de los puntos que se han tratado pero Santiago vale muchas gracias al profesor Sergio por sus comentarios gracias a ustedes estoy de acuerdo en casi todo digamos en la lectura en el modo generoso la apreciación generosa que usted hace de Foucault que yo comparto yo también yo no es que me haya desenamorado del todo profesor Sergio a veces el año pasado dije que me había divorciado de Foucault pero este año como que lo empecé a repensar un poco porque Foucault es como de esos que una vez que uno se enamora de él no termina no lo puede uno odiar digamos pero así son todos los amores es verdad es verdad yo tuve una época en que creía que estaba enamorada de Habermas pero a ese sí terminé como odiando y con Foucault me ha pasado algo parecido digamos sí he visto los límites del pensamiento de Foucault pero yo creo que a Foucault lo voy a continuar utilizando siempre porque comparto con usted la potencia de su pensamiento la originalidad de su visión de la política aunque yo particularmente pienso que esa visión de la política es insuficiente es insuficiente sobre todo para pensar la política en América Latina y en mi caso especial particular en Colombia a ver qué es lo que a mí me interesa y yo creo que en el epílogo del libro yo hablo del efecto Foucault a mí lo que me interesa es eso el efecto Foucault el uso de Foucault digamos que es verdad que hay muchos Foucault es verdad que a Foucault no se le puede leer como a cualquier filósofo que haya desarrollado unas tesis sistemáticas que haya desarrollado paulatinamente a lo largo de su vida Foucault es un pensador experimental es un pensador nómada digamos que va cambiando en el camino lo de la aventura del pensamiento que usted dijo y eso yo lo acepto y lo respeto profundamente en Foucault pero el problema es el efecto Foucault es decir los usos de Foucault en la política contemporánea y eso es lo que a mí me ocupa porque por lo menos hay dos usos de Foucault que yo considero problemáticos por decirlo menos en la política contemporánea que son el autonomismo y el subalternismo y en estas dos apuestas políticas ambas apuestas políticas hacen uso curiosamente de Foucault y son apuestas políticas que se han de pronto naturalizado en ciertos sectores de la izquierda latinoamericana es decir la idea de que las luchas políticas se mueven exclusivamente al margen de las instituciones la idea de que cualquier lucha política que pasa por las instituciones o que pasa por el Estado como que se cristaliza se desvirtúa porque el Estado es como una especie de rey midas que todo lo que toca lo convierte en sólido lo solidifica lo cristaliza y esta digamos esta idea de que la emancipación política si es ella posible si ese otro mundo del que usted habla es posible será posible únicamente por fuera y a espaldas de las instituciones políticas modernas a mí me parece que eso es una tesis problemática por decirlo menos y esa tesis curiosamente hace uso de Foucault muchas personas con las que yo he discutido en paneles en en diferentes escenarios y que defienden tanto el subalternismo radical como el autonomismo comunitarista van a recurrir de algún modo a Foucault para decir vea Foucault mismo decía que hay que salir por otros lados bueno digamos que lo que me preocupa a mí es eso es eso ya les decía hace un rato que sería bueno leer todo esto desde revoluciones insubiertas porque ahí en ese libro es donde yo doy la pela pues contra el autonomismo y el subalternismo esta pelea no se da en este libro sea en el otro pero digamos lo que me ocupa a mí entonces es el efecto Foucault y en ese digamos que en esas múltiples lecturas que son posibles de Foucault yo no quiero simplemente reconocer que hay múltiples lecturas de Foucault sino que quiero posicionarme al interior de ellas quiero tomar una posición al interior de la lucha por el significado de Foucault en la política es decir no me contento con decir si hay muchas posiciones son válidas sí seguramente lo son pero mi actitud política como filósofo interesado en la política es tomar una posición al interior de los múltiples Foucault ¿cuál es el Foucault que a mí me interesa? ¿cuál es el Foucault que yo considero que puedo usar que puedo utilizar para entrar en una disputa en una disputa por el significado de Foucault entonces digamos que ese ha sido uno de los móviles del libro hubiera podido ser un libro de exégesis y lo es en cierta parte como usted lo dijo el libro yo me eduqué en Alemania en filosofía y una de las cosas que yo aprendí en Alemania es hacer cuidadoso con el texto y eso yo lo aprecio mucho de esa educación filosófica que tuvo es decir en filosofía uno no puede fusilar a los autores no los autores hay que masticarlos hay que meterse hay que entrar en las entrañas mirar como es su tejido conceptual como funciona y después cuando uno ha hecho todo ese trabajo riguroso de leerse al autor ahí sí uno puede decir bueno aquí tengo estos problemas vale entonces el libro los dos libros son en cierta parte exegéticos yo me meto con los cursos y hago creo una lectura rigurosa de los cursos pero no es solamente un exégesis sino que los libros tienen además de ser un exégesis sí tienen una apuesta política de cómo el efecto Foucault cuál es el efecto Foucault para la política por eso el segundo volumen termina justamente con un epílogo que se llama el efecto Foucault el efecto Foucault de la política entonces está Foucault y el efecto Foucault a Foucault hay que entenderlo bien perfectamente rigurosamente hacer un exégesis de Foucault es lo que hago pero allende de eso está el efecto Foucault y en el efecto Foucault hay que posicionarse entonces digamos que esos son dos elementos que impulsan mucho la redacción del libro hablando entonces del efecto Foucault yo diría que tengo problemas con para entrar solamente con dos de los puntos que usted señaló que el problema de la libertad y el problema de la vida otra de la ética yo tengo un poco problemas con esa visión con la idea de que la libertad tiene que ver primordialmente con la capacidad que tiene un sujeto de posicionarse autónomamente frente a un juego de poder que se le propone digamos que yo creo que este es lo que dice Foucault el último Foucault por lo menos mientras que el primer Foucault el modelo bélico que yo hablo de modelo bélico en el modelo bélico no estaba esa posibilidad porque el sujeto era constituido previamente por las relaciones entre el poder y el saber el sujeto era un simple efecto de las relaciones entre el poder y el saber el segundo Foucault el Foucault de la gubernamentalidad por eso hablo del paso del modelo bélico al modelo gubernamental en el modelo gubernamental si existiría entonces esa posibilidad de que el sujeto sea una variable relativamente independiente frente al poder y frente al saber y el sujeto entonces pueda hacer uso de su libertad para decir no o para decir sí para tomar una posición frente al juego de poderes que se le proponen pero lo que me preocupa de esto y lo que me raya un poco de esto es que Foucault entiende esa libertad como una libertad básicamente del individuo del individuo o de las relaciones más próximas al individuo es decir porque yo entiendo la política de otro modo yo entiendo la política y la libertad política la entiendo más como la construcción de tejidos comunes o sea yo creo que yo no soy libre como individuo sino sólo en la medida en que los demás también puedan serlo ¿vale? eso es lo que yo entiendo por libertad política yo no puedo ser libre simplemente aplicando unas técnicas que intervengan sobre mi subjetividad y pudiendo constituir mi vida como una obra de arte autónoma sin importar si vivo en una dictadura sin importar si vivo en una tiranía ¿comprenden? o sea yo pienso que el problema de la libertad la solución que da Foucault al problema de la libertad ese segundo Foucault es interesante desde el punto de vista filosófico por lo que usted menciona pero desde el punto de vista político para mí es insuficiente yo creo que habría que pensar saltar un poquito por encima de la idea de que la libertad se juega primordialmente en la intervención de sí consigo yo creo que la libertad no solo se juega en la intervención de sí consigo sino que hay unas condiciones de libertad sobre las cuales también hay que intervenir políticamente ¿vale? y esas condiciones sobre las cuales hay que intervenir políticamente de alguna manera han de pasar por las instituciones digamos entonces hay una insatisfacción mía en ese sentido con el concepto de libertad que maneja Foucault para mí es un concepto insuficiente el otro punto es el el problema de la de la de la función del filósofo ¿vale? sí a ver acá yo intento moverme en dos entre dos extremos digamos por un lado está la función del filósofo tipo del filósofo como intelectual universal que Foucault rechazó ciertamente y que yo comparto ese rechazo el intelectual que le dice a los demás cómo tienen que vivir el intelectual que abra por el pobre por la víctima por el oprimido que les muestra una ética para ver cómo se liberan digamos eso es una visión que yo no comparto de la filosofía yo no creo que la función de la filosofía ni del filósofo sea hablar por los demás ni mostrarle un camino normativo a los demás sobre lo que tienen que hacer y en ese sentido estoy de acuerdo con Foucault pero tampoco pienso me parece que es como el otro extremo de que la función del filósofo es simplemente decirle a los demás que experimenten que miren los poderes de dominación y vean cómo ustedes se posicionan frente a los poderes de liberación y luego nos vemos yo creo que la filosofía en América Latina me parece a mí y el filósofo en América Latina aunque no es el adalit y la voz de los oprimidos ni de los subalternos sí tiene me parece a mí la responsabilidad de articularse con los movimientos y generar tejidos comunes y contribuir desde su propio saber desde el saber que le es particular a esa generación de tejidos comunes yo no creo que el papel del filósofo sea solo el del parreciasta es el del parreciasta ciertamente es el del parreciasta pero además de eso es también el del ciudadano ¿me entienden? es el que se articula con otra gente y lucha por valores comunes porque valgan porque esos valores comunes puedan ser constituyentes para todos no estoy tan de acuerdo con la idea que el filósofo simplemente dice las cosas y luego se marcha a casa a escribir el próximo libro me parece a mí que hay algo más digamos que hay algo más que debe ser la función del filósofo en países como los nuestros entonces digamos si hay una cierta insatisfacción en eso digamos en la cuestión de la vida otra esa vida otra sí es verdad hay que decir es posible una vida otra pero esa vida otra es válida para quién para mí mis cuatro amigos o es válida para todos yo creo que hay una dimensión de universalidad en la política que Foucault nunca vio y no tenía por qué verla usted tiene toda la razón profesor Sergio no podemos pedirle a Foucault algo que Foucault no por lo cual algo que Foucault no se interesó eso lo ve muy bien Rancière Rancière dice Foucault fue un pensador del poder y no de la política y no tenía por qué interesarle la política sin embargo él sí trata de decirnos qué es la política él sí nos digamos escribe los dos cursos por lo menos del 78 y 79 la pretensión de Foucault es decirnos qué es la política y qué es la racionalidad política y la respuesta que nos da es que la política es la tecnología política es decir para Foucault la política se juega en el ámbito de las tecnologías de gobierno y ahí termina la cosa y para mí eso también es poco digamos para mí la política es algo más que mostrar cómo funcionan ciertas artes de conducción de la conducta cómo funciona el liberalismo la política para mí la reflexión filosófica sobre la política para mí va más allá de simplemente ver cómo funciona la cosa no es una cuestión de funcionamiento para mí tiene que haber reflexiones sobre la legitimidad sobre la legitimidad de la acción política es algo que Foucault no piensa que no le podemos echar la culpa por eso ni se la estoy echando yo pero sí al efecto Foucault digamos el efecto Foucault sí me preocupa mi pelea no es tanto con Foucault mismo digamos que mi lectura es respetuosa y de admiración por alguien que me ha acompañado a mí en mi propio camino pero el efecto Foucault sí me preocupa los usos de Foucault sí me preocupan mucho y por eso me decidí digamos a cerrar el libro con ese apartado polémico del epílogo del efecto Foucault en la política donde ahí como que despliego la batería y si ustedes leen el libro empezando por ahí van a decir no el profesor Castro Gómez es un antifoucaultiano radical y no lo soy de verdad que no lo soy soy un gran admirador de Foucault un gran respetuoso de la obra de Foucault pero me preocupa el efecto Foucault de la política en América Latina bueno justamente a mi juicio sus libros son una contribución en ese sentido en el sentido de que efectivamente ponen en juego el pensamiento Foucaultiano y en la forma más digamos más seria más profesional que uno puede que uno puede pedir yo diría sin embargo que hay digamos algunos matices en la manera en que yo leo a Foucault yo advertí que soy un Foucaultiano rabioso de manera que no no se asombre yo diría que hay algunos matices que conviene hacer tomemos el tema de la libertad por ejemplo ciertamente hay hay un problema de la libertad que se juega en el orden común eso está clarísimo pero no es el horizonte de las reflexiones de Foucault él está él está colocado en un problema más específico que es si es verdad que los seres humanos son siempre determinados es decir que no pueden escapar a vivir espiritualmente en el momento que les corresponde ¿cómo pueden dentro de esa determinación articular un discurso de libertad? ahora esta es una pregunta que no es propiamente Foucault ya se la encuentra desde Spinoza para Spinoza el orden de las cosas es un orden natural en el que formamos parte y del que no vamos a escapar es decir no podemos pretender y Foucault aquí creo que es muy radical no podemos pretender que por un acto de reflexión sobre sí mismo como dice el varón de Mochelle cogiéndose de los pelos se levante a sí mismo por encima de su situación eso no existe eso no existe existe aquel sujeto que aún para pensar depende de las condiciones espirituales en las que piensa y sin embargo es muy importante articular si en ese dominio existe la libertad la respuesta de Foucault es sí solo que la libertad hay que entenderla siempre en el horizonte de determinación en el que estamos y por tanto cada uno ejerce toda la libertad estoy casi citando Spinoza el individuo ejerce toda la libertad que está a su alcance en las condiciones en las que está socialmente y aquí por supuesto no es lo mismo vivir bajo el cristianismo en donde la libertad del sujeto está mucho más restringida porque la ley de Dios les dice hasta qué tiene qué posiciones tiene que hacer en la noche en el acto amoroso y por supuesto ahí el individuo tiene un margen de libertad mucho menor a unos espacios en los que como nuestras democracias el individuo tiene un margen mucho más grande de decisión pero en uno y en otro caso diría Foucault el individuo no puede escapar a las determinaciones que le son dadas y sin embargo ahí articula un discurso de libertad yo creo que esta pregunta viejísima en filosofía de cómo es posible pensar a un sujeto autónomo en un mundo heterónomo es justamente lo que Foucault se plantea de manera muy interesante porque él dice es que en realidad cuando se nos obliga a elegir entre autonomía como si yo pudiese decidir por mí mismo mis fines como si yo pudiese ponerme a mí mismo fines propios escapando al contexto o heteronomía por el contrario estás totalmente sujetado y no eres más que sucesión esa alternativa le parece a Foucault falsa y entonces es muy importante dice Foucault en los movimientos políticos de la modernidad preguntarse cuál es el grado de libertad que está a nuestro alcance en las sociedades en las que vivimos porque también es cierto que estamos determinados ¿qué le preocupa a Foucault yo creo en el fondo? bueno que grandes problemas del malestar del capitalismo hoy tienen que ver justamente con las dificultades de existencia del sujeto el capitalismo moderno y por eso habla de neoliberalismo el capitalismo moderno ha puesto al sujeto en una situación extremadamente frágil le ha arrebatado todas determinaciones le quita el sentido a su existencia lo coloca como mera mercancía de un lugar a otro y entonces claro gran parte si ustedes leen lo que se escribe sobre el capitalismo verán que en gran parte es los malestares del individuo frente a la situación que está viviendo y Foucault quiere ser receptivo a ese problema por supuesto debe haber otros discursos y Foucault no los niega en los que se hable de libertad política de fines comunes eso está muy bien pero lo que a lo que Foucault le preocupa es cómo pensar la relación entre esas formas de dominación y la acción del sujeto sobre sí ese es ese es el tema que a él le preocupa él dice que no hay ninguna política actual hoy si no se tiene en cuenta cómo las relaciones de poder en las que estamos repercuten en las formas de subjetivación no es casual por ejemplo que ahorita las formas de individuación sean las que son si ustedes ven las calles es que ya somos un circo hay de todos los colores de todos los sabores y dice Foucault es que es indicativo de que el individuo está rechazando las formas de subjetivación que se le ofrecen es decir los jóvenes ya no quieren vivir con la clase de vida que les está ofreciendo el régimen y por tanto hay un montón de problemas que tienen que ver justamente con la libertad del individuo para poder vivir yo creo que coincidiendo con usted en que no hay en Foucault pero ahorita voy a corregirme un poco no hay en Foucault esa reflexión global digamos el problema que él apunta es un problema que me parece extremadamente sensible por el contrario yo creo que él sí se interesa en los demás cuando presenta a los cínicos cuando presenta Diógenes él dice que el valor de Diógenes es que les dice a los demás con su propia existencia cómo deben vivir no es una lección para un círculo es una lección para todos y claro Foucault otra vez atención no es que Foucault nos diga pues cínicos a partir de mañana eso no tiene sentido para Foucault Foucault está diciendo los cínicos llevaron al extremo la tarea de la filosofía que es decirle a los demás cuál es la vida otra y se la jugaron dice él Foucault completamente Foucault cita esa anécdota de Diógenes muy simpática porque un día Diógenes que se solía sentar junto a la gente que estaba comiendo se sentaba como un perro al lado los comensales terminando de comer le arrojan la comida como un perro y Diógenes la recibe y se la come como un perro pero se voltea hacia ellos y va y los orina como un perro el cínico es dice Foucault una lección para todos es más así a veces dice uno es que está exagerando el cínico es el rey de miseria el que les enseña a todos cómo vivir a riesgo de su propia vida es el rey miserable que les dice a todos con mi vida te muestro la vida otra por supuesto muchos no tomaríamos semejante camino pero Foucault dice que ese es exactamente lo que la filosofía tiene que hacer de manera que por ejemplo cuando Adot le critica y le dice es que usted lee a los filósofos helenísticos como si fueran solo artes de la existencia como si formamos una sociedad de dandis es injusto Adot con eso es injusto Adot con eso porque Foucault insiste mucho en que las filosofías helenísticas se preocupan por los demás el estoico no vive para sí mismo el estoico vive con los demás él intenta vivir una vida en que la vida tiene que ser para los demás y yo pienso ahorita que estaba usted comentando en Spinoza Spinoza dice exactamente lo mismo Spinoza dice el camino para la ética es individual pero la realización del individuo en el plano ético es política es decir yo diría ahí hay una beta filosófica a mi juicio de la mayor importancia porque dice Spinoza por ejemplo que es el orden político no es otra cosa que la asociación de hombres libres hombres que se saben racionalmente libres desde luego no quiero con eso decir que que está resuelto el problema quiero decir simplemente que hay una dimensión subjetiva que está siempre siempre presente en cuanto al efecto Foucault es verdad pero yo creo que el libro el libro de usted es muy importante porque coloca al Foucault a mi juicio en el ámbito que merece en el ámbito de respeto filosófico hay muchos libros sobre Foucault sobre el Foucault coqueto sobre el Foucault irresponsable se le puede ver bailando en los cabarets de los ángeles con su sombrerito de vaquero ya han visto sus fotos se les puede ver por ejemplo vestido literalmente como los peluches así se vestía cuando vivía en el norte de Europa ustedes ven unas fotos de esta como peluche hay un dandismo Foucaultiano y el mismo coqueto como era dijo de sí mismo todas las clases de cosas posibles hay una parte en donde dice no me tomen en serio literalmente lo dice hay una entrevista donde dice no me tomen en serio yo lo que escribo son narraciones a ver si les vienen bien pero por favor no me tomen en serio se pueden escribir libros de Foucault así y lamentablemente hay muchos que sufren ese efecto Foucault su libro no está en ese registro su libro está en el Foucault que yo deseo reivindicar el Foucault serio el Foucault que está en una tradición que a mi juicio partiendo de Spinoza continúa con Hegel con Marx y con Foucault Foucault mismo muchas veces se coloca más cerca de Kant yo no creo que esté cerca de Kant yo creo que esté cerca de Hegel y de Marx pero él no quiere estar ahí se siente incómodo al lado de Hegel y de Marx por mar que a veces hay una parte en donde dice yo trato de hacer lo que hizo Hegel en la filosofía pero en realidad toda su vida trató de evitarlo para mí ese es Foucault cuando introduce termino con esto para no alargarme cuando introduce en la arqueología del saber por ejemplo dice es que para mí la filosofía tiene que trabajar en los a priori es decir en las condiciones de posibilidad de los objetos ah pero ese a priori se llama histórico si ustedes ponen a priori histórico ya no están en Kant están en Hegel el a priori histórico es Hegel no es Kant entonces esa es la línea que a mi juicio caracteriza a Foucault y su libro tiene el mérito de no caer en las coqueterías que él mismo permite permite bueno creo que cortico y luego le paso la palabra a Aide sí lo que usted dice es interesante cómo cómo vamos a leer a Foucault dentro de la historia de la filosofía lo vamos a poner en qué linaje filosófico lo vamos a poner en el linaje espinociano lo vamos a poner en el linaje hegeliano eso es un una gran discusión un gran debate yo simpatizo con su con su con la resonancia que usted plantea entre Spinoza y Foucault es verdad Spinoza parte de 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 la tesis de que la política comienza con sujetos libres sí pero Spinoza también nos dice que la política solo es posible a partir de la composición de fuerzas cuando los cuerpos cuando las fuerzas de los cuerpos empiezan a articularse cuando porque digamos como individuo yo no puedo realizar la libertad solito en Spinoza la libertad solamente puedo realizarla cuando las mis potencias y mis afectos se componen con otras pasiones alegres y los cuerpos se van componiendo colectivamente vale entonces la libertad del individuo solo es posible en la medida de la construcción de un sensus comunis de un tejido colectivo de articulación política y Spinoza recordará usted profesor en el tratactos termina con la democracia republicana Spinoza no le da lo mismo vivir en una monarquía o en una oligarquía Spinoza va a decir al final del tratactos que la libertad tal como él la entiende es posible al interior de una democracia republicana y no al interior de una monarquía entonces digamos si hay en Spinoza a pesar de que comienza con la cuestión de las potencias de los cuerpos del cuerpo individual del principio de individuación que es el cuerpo sin embargo toda la reflexión Spinoziana va a terminar en una reflexión sobre el sobre el tipo de instituciones políticas que necesitamos pero lamentablemente Foucault no hace eso digamos en ese intento de colocar a Foucault en el linaje Spinoziano hay algo que le queda faltando a Foucault y es ese movimiento que sí hizo Spinoza Foucault prefiere el movimiento de Diógenes el que usted ha señalado es decir el de creer que la acción política se mueve por fuera de la polis y a espaldas de la polis y eso para mí es un problema yo no creo que la política se mueva por fuera de la polis ni que la filosofía se realice simplemente en gestos de parresiásticos de provocación a espaldas de las instituciones políticas a mí me parece más bien que uno de los desafíos que tenemos justamente a partir del neoliberalismo que Foucault también diagnostica es la recuperación de las instituciones públicas si lo que el neoliberalismo ha hecho es secuestrar las instituciones públicas privatizarlas destruirlas y destruir los tejidos comunes a mí me parece que una de las tareas que tenemos por delante es la recuperación de esas instituciones la recuperación popular de esas instituciones entonces digamos que sí acá hay acá hay como un cortocircuito con Foucault a pesar de que reconozco ciertamente la importancia del cambio de la subjetividad y Foucault tiene razón digamos no es posible una política emancipatoria si no se transforma la subjetividad en eso estoy completamente de acuerdo o sea yo no soy un estatalista que cree que la política se resuelve simplemente en las instituciones vale yo no soy un estatalista de ese tipo yo le concedo a Foucault la importancia de lo molecular y de la intervención en los cuerpos y en la subjetividad ¿por qué? por una razón simple porque es justamente a nivel de lo cotidiano del sentido común donde se alojan los valores desigualitarios que organizan las sociedades donde se aloja el machismo el sexismo la homofobia el patriarcado hemos sido subjetivados en esos valores por tanto la intervención sobre la subjetividad para sacudirnos de esos valores desigualitarios que organizan las sociedades es importante y en eso yo voy con Foucault ahora lo que creo es que la acción política no termina ahí no termina simplemente con una intervención en los cuerpos y en las subjetividades la acción política tiene que avanzar un poco más y en esto si estoy de acuerdo con Dussel de avanzar hacia el ámbito de la potestas la política no es solo potencia sino potestas es decir tiene que ver también con el tema de las instituciones o sea no vale con sacudirnos simplemente de la violencia machista sino que hay que implementar políticas públicas que metan a la cárcel a los violadores que implementen políticas de equidad ¿me entienden? eso es necesario también no solamente una batalla cuerpo a cuerpo a nivel de la vida cotidiana por fuera de las instituciones sino que la apuesta tiene que ser también por las instituciones por la republicanización de las instituciones esa es por lo menos mi visión de la política digamos esa visión está un poco detrás de lo que digo en el libro bueno me voy a permitir hacer una serie de comentarios a partir de la lectura pero también justo de lo que han vertido aquí nuestros ponentes que quizá van a o bueno y diciendo claramente que en una parte primera me posiciono muy de la mano con lo que dijo el doctor Sergio Pérez Cortés respecto a esta y retomando por supuesto muchas de las cosas que ha dicho Santiago y claro un primer punto es esta riqueza de Foucault porque es inclasificable o sea creo que justo lo que hizo en muchos de sus libros y sobre todo los que a mí como historiadora me interesan más tiene que ver con esta crítica de los cajones en los que nos ha metido una modernidad que no vamos a andar ahorita en qué consiste eso pero y ahí de ahí su riqueza y quizá otro punto que iría de la mano con esto tiene que ver con que sería antitético con la propia metodología de las genealogías hablar de una teoría política ortodoxa o sea sería como pedirle a Foucault algo por lo que no se movió y ahí sí tú lo sabes muy bien porque justo trabajas con esa con esa metodología en tus trabajos históricos y entonces porque es una filosofía que demanda un tipo de historia que es muy particular digamos y en ese sentido yo diría sobre todo con la última parte que nos dijo Sergio que tiene que ver con esta imposibilidad de pensar más allá de o sea otra vida otros mundos justamente por estar muy atados a las estructuras es decir esta discusión que para mí se está dando aquí que es muy relevante porque atraviesa justamente por la cuestión de lo político en el sentido más amplio no sólo de la arena digamos política de la poli sino también de la vida cotidiana y del como lo plantea Santiago pero como lo ha retomado muy bien Sergio del arte de la existencia que no es menor o sea cuando lo pensamos yo creo que no es menor y por eso entonces también recuperaría al Foucault con todas sus vertientes o sea no al sujeto sólo riguroso que se dedica a filosofar sino al que está comprometido políticamente al que toma partido aunque se equivoque porque de eso también se trata y al que también baila que esa es la parte donde también tendríamos que pensar mucho un Foucault o sea él se corresponde con su propia metodología y con su propio compromiso porque es muy francés en ese sentido que sería y lo hemos discutido alguna vez lo propusimos como el Foucault desde Popayán o sea con otra que no hubiera ido a los griegos helenísticos para resolver muchas cosas del arte de la existencia sino o a Baudelaire que efectivamente es muy francés también sino a otro tipo de fuentes entonces imaginarnos eso es ya un reto y yo creo que de alguna manera por ahí ronda lo que trata de hablar Santiago y es la discusión que se ha puesto aquí que atraviesa para mí la parte si ustedes quieren más de la sociología de la antropología es agencia o estructura donde o sea está Foucault hablando de el hacerse a sí mismo consigo mismo pero obviamente ese nunca es de un individuo aislado yo creo que ya bastante a veces se tiene con esta idea de transformar el entorno más cercano si es lo más difícil de transformar y después obviamente la cuestión a la que hace referencia de las instituciones y ahí entonces yo diría y creo que tú lo retomas de un personaje que no ha salido hasta ahora Santiago pero que sí está mucho en tu libro de las revoluciones sin sujeto y es Nietzsche que de alguna manera o sea esta voluntad de poder y perspectiva agonística que de alguna manera sí comparten Foucault y Nietzsche de una historia que no termina entonces yo no sé les preguntaría habría dos cosas que quería que quiero redondear y una tiene que ver si diríamos que Foucault hizo de su filosofía una praxis que operó en su propia subjetividad y la otra tiene que ver con en ese sentido este autogobierno que nos demanda preguntarnos a mí me gustó mucho que trajeran a colación algo que Santiago de verdad los invito a leer el texto porque trabaja una serie de temáticas que trabajó Foucault de una manera muy particular justamente haciendo uso de esa metodología o sea a Foucault no le interesaba saber y que muchos se lo critican lo dice Santiago en su libro cómo se posicionaban unos u otros escuelas helenísticas sino como que qué emerge de eso en un momento determinado y qué están pensando por eso su énfasis en los estoicos pero esta idea de de cómo en Foucault no va a haber esta perspectiva institucional política tradicional porque está dando cuenta de una historia que está cambiando y tú mismo lo planteas muy bien en el primer tomo entonces y hay una paradoja qué bueno que trajeron a Diógenes y Baudelaire porque perros o dandis o sea también sería una una paradoja porque los perros al estilo cínico son aquellos que no tienen por así decirlo no entran dentro de la regulación social y los dandis son aquellos que yendo más allá tienen un estilo una sofisticación en fin que yo ahí metería obviamente el barroco americano pero para no meterme por esas por esos vericuetos pues sí estaría hablando de por qué siempre tenemos que optar por una o una u otra vía por qué no sería a la Foucault un momento nada más es decir eso conlleva un momento de esta genealogía es decir la perspectiva de las instituciones estatalista en fin pero tendiendo al otro a la otra posibilidad de rebasarlas de efectivamente tomarlas en algún momento pero para desbaratarlas que además es un tema que hemos discutido mucho en otros seminarios entonces y por último y no puedo dejar de mencionarlo no sólo porque me interesa personal y particularmente sino porque también ayer Santiago lo traía a colación en su clase del posgrado en estudios latinoamericanos y también lo retoma mucho en la crítica que hace Gijek a estas luchas que podríamos llamar culturalistas donde incluye a las feministas de las mujeres y Foucault o sea lo habla Santiago un poco en el texto pero no como yo hubiera esperado quizá porque justo tú estás diciendo y yo sí diría ahí que en términos generales el movimiento feminista o en ciertas vertientes del movimiento feminista hay esta transformación no sólo discursiva sino justamente práctica de la vida cotidiana que efectivamente nos demanda un esfuerzo yo a veces más bien lo que considero es optamos por agencia o estructura o digamos atravesando por la parresía en fin que ocasiona muchas dificultades porque esa demanda de actuación es muy fuerte o sea no se puede como estar en todos los terrenos pareciera justamente en estas sociedades complejas entonces bueno te preguntaría ayer tú decías que justo el movimiento feminista es uno de los que más fuertemente impactado y entonces te diría cómo se podría leer desde Foucault y en diálogo con tenía una serie de subrayados por leerles para convocarles a leer a Santiago y obviamente desde su mirada con una cierta hermenéutica particular pero que a mí me parece muy rica justamente muy respetuosa muy informada muy rigurosa de Foucault pero también de Gijek y en ese en ese cruce por supuesto que de Dussel de Laclau de Badiou de en fin pero bueno voy a terminar con una cosita que tú trabajas en el otro en el de la revolución es un sujeto y dice así aquí queda muy claro lo que significa el enfrentamiento agonístico de las fuerzas no se trata de que una de las fuerzas se imponga sobre las otras para dominarla sino de que sea capaz de estructurar su campo posible de acción es decir una hegemonía sobre ellas pues lo que caracteriza la hegemonía no es el ejercicio de la fuerza sino el del gobierno esto es algo que jamás entendió Zizek hay poder cuando una voluntad o conjunto de voluntades gobierna las acciones de otras voluntades pero sin buscar necesariamente someterlas a la fuerza pues esto acabaría con el juego agonístico y restringiría el ejercicio de la libertad que es la condición misma del juego allí donde hay servidumbre no hay voluntad de poder sino pura y simple dominación el ejercicio del gobierno por el contrario supone dejar actuar al adversario permitirle ejecutar sus jugadas estratégicas de incitación y provocación y cuando a través de esas jugadas el adversario consigue desgobernarse superar los límites que le ha impuesto la hegemonía entonces el juego comenzará de nuevo yo pues lo traje a colación porque me parece que de alguna manera tú mismo en tu otro libro das una respuesta a esto pero no sé quisiera oír y no sé si haya algún comentario de parte del público tenemos una serie de preguntas tenemos como 200 conexiones a través de internet en muchas partes entonces vayan pensando un poco sus preguntas dicen Vladimir Ernesto Chanchan desde El Salvador dice cómo trabajar el otro mundo posible desde una institucionalidad gobernabilidad dice él que habría que decir que es gubernamentalidad que está manipulada por los poderes económicos cómo entra aquí la potencia de la resistencia de los tejidos y Yurixi Ochoa dice cuáles son las repercusiones del pensamiento filosófico en los marcos regulatorios del capitalismo en la fase de acumulación por desposesión y la disminución de los estados nacionales o sea cómo apelar al estado cuando se está desdibujando digamos y bueno hay muchos saludos desde Trujillo, Perú desde el CIALC desde Córdoba, Argentina y bueno Graciela García nos dice muy interesantes los conceptos de los ponentes me pregunto como socióloga en relación con lo dicho por Sergio Pérez Cortés sobre la alteridad cómo sería posible imaginar otra vida posible si eso supone salirse del paradigma y bueno no sé si alguna alguno quisiera comentar algo sí por ahí atrás ahí ahora te pasa ah sí Cintia es que no te reconocía desde acá muy bien pero pues gracias a los tres han dicho cosas bastante interesantes mi pregunta va un poco a conectar también como trató Aide a conectar con el libro anterior Revoluciones sin sujeto y bueno sobre todo porque me interesa esto que menciona Santiago sobre los efectos Foucault y tu crítica al autonomismo en la izquierda latinoamericana ¿no? ahí hay una cosa bueno el comentario te lo quiero hacer un poco que es una crítica de Judith Butler algo que se puede aquí armar ¿no? entonces bueno tú ves en la libertad del individuo y en esta estética de la existencia cierta insuficiencia ¿no? justo cuando hablas de pensar en tejidos comunes me remite a pensar en unos otros y de ahí lo llevas al tema de la institución o el estado me parece bastante sugerente muy interesante y me remite mucho a tu idea de la CLO de la cadena de equivalencias ¿no? o sea cómo construimos qué es lo que hay en común entre nosotros como distintos y cómo es que construimos hegemonía ¿no? aquí mi pregunta es justo la discusión que tiene Judith Butler con esta idea de la CLO porque Judith Butler dice en movimientos tan disímiles como el feminismo justo es imposible a veces encontrar esa cadena de equivalencias lo que hay es muchísima diferencia ¿no? más si pensamos ya el tema de lo latinoamericano y el tema de lo racial el tema de la clase ¿no? que es todo este tema de la interseccionalidad y ella habla de que en vez de pensar en cadenas podemos pensar en desde nuestras diferencias encontrar potencias políticamente productivas ¿cómo es que transitamos en ellas las habitamos y desde ahí potenciamos acciones ¿no? acciones de unos otros que no puede ser unos otros que tenga algo en común ¿no? entonces bueno ahí esa es una pregunta sobre sobre qué tan común es lo común de alguna manera ¿no? reformulándola y bueno para el doctor Sergio Pérez yo tengo una pregunta porque usted hablaba de su vinculación con el marxismo al tu ser ¿no? y me gustaría saber si hay algún estudio a profundidad sobre ese digamos ese tránsito de una estética de la existencia a un sujeto político ¿qué dice el marxismo de esto? ¿no? ¿qué dice la teoría crítica de esto? porque si ya no pensamos en el sujeto político del proletariado después de ¿no? de los 80 entonces ¿cómo se puede pensar otra vez en esto común sin el problema del sujeto político? y bueno ya solamente esas dos preguntas ¿alguien más? ¿alguna? ¿alguno? sí, aquí hay adelante gracias Miguel sí un saludo afectuoso a todos ¿nos puede decir su nombre y de dónde viene? por supuesto mi nombre es Manuel Cid hace muchísimos años estuve aquí en las clases extraordinarias de Sergio Pérez Cortés cuando daba Hegel por el 84 85 que hasta un intendente o dos intendentes entraban a escucharlo era algo fenomenal quiero recordar esa situación la facultad porque terminábamos muy tarde y nos íbamos después de las 9 de la noche una felicitación rápidamente a Sergio Pérez Cortés y al maestro Santiago Castro Gómez no he leído los textos disculpen y perdónenme mi ignorancia pero sí me he metido muy fuerte a Foucault a Habermas a todos ellos acabo de hacer tres lecturas rápidamente que son las de Byung Chulhan sobre todo psicopolítica que me parece como la continuación de un Foucault después de la biopolítica también acabo de hacer la lectura de Michel Onfray desde el crepúsculo de un ídolo el tratado de teología y también la situación de la fuerza de existir a mí me parece que es el Foucault llevado a la práctica se le ha llamado el Zaratusta del siglo XXI y una tercera lectura son los dos textos de Yuval Noah Harari que es el caso de de dioses de animales a dioses y el de Homo Deus a mí me parece que estas tres posiciones son Foucaultianas yo quiero preguntarle a los ponentes si ellos también consideran esta situación así que podrían como tres formas de un post Foucault más allá de la biopolítica más allá de los conceptos de política y de poder que se encuentran en Foucault gracias felicitaciones aquí y luego atrás por favor ahí es sin nombre y de dónde vienes buenas tardes yo soy Luis y vengo de y voy a preguntarle a la mesa en la historia qué es lo que sujeta al sujeto sería todo muchas gracias sí por favor gracias buenas tardes yo vengo del doctorado en filosofía de aquí de esta casa y bueno también en base a los cursos de Foucault los que da del 76 al 88 me parece que hay una imagen de un Foucault macro político que no se toma en cuenta lo suficientemente una de las lecturas bueno por ejemplo el curso de 79 el de 80 seguridad territorio y población y el nacimiento de la biopolítica me parece que ahí hay un señalamiento respecto de la potencia crítica que puede llegar a tener la filosofía del derecho como un medio de impugnar la legitimidad entonces justo en la primera clase cuando está haciendo una recapitulación del curso anterior habría esta posibilidad de repensar no solamente la razón de estado sino todas las técnicas de gubernamentalidad que están presentes desde allí entonces me parece que por un lado hay una especie de beta para poder entrar en el debate sobre incluso llega a mencionar en esa misma clase las posturas del justnaturalismo y del contractualismo entonces entra dentro del debate de la filosofía política clásica por llamarla de alguna manera y ofrece estrategias para desde allí hacer este ejercicio de pensamiento crítico de desmontaje de las estructuras a partir de las cuales nos constituimos entonces a mí cuando el doctor Santiago Castro mencionaba por un lado el modelo bélico y por otro lado el modelo de la gubernamentalidad me parece que no necesariamente son opuestos sino que son complementarios lo que hace Foucault en vigilar y castigar a nivel micropolítico es reforzado de manera posterior por todo este modelo macropolítico de la gubernamentalidad y entonces me parece que si vamos siguiendo este mismo desarrollo de los cursos si notamos cómo esta cuestión de la subjetividad emerge es precisamente un poco como lo mencionaba el doctor Sergio Pérez este terreno en el cual se gesta pues esta lucha política y la posibilidad de construir y de deconstruir todas las estrategias a partir de las cuales se nos sujeta o por el contrario se ofrecen posibilidades de libertad a mí me parece que también esta cuestión del filósofo como parreciasta pues no se da de manera aislada en Foucault justo por los efectos que a nivel del discurso a nivel de los saberes que van emergiendo que se van deconstruyendo se pueden dar y las prácticas que derivan de esos saberes entonces pues creo que más que preguntas sería compartir estas diferencias en cuanto a los acentos que se ponen en las lecturas caeríamos finalmente a lo mismo o sea una lectura de este Foucault a partir de los cursos es posible del decantado de la política desencantado de la política perdón pero también podría responderse gran parte de esos cuestionamientos con una revisión un poco más exhaustiva de esos mismos cursos a ver tenemos tres preguntas más exacto entonces quizá les voy a dar la palabra a los ponentes para que respondan algo en este primer bloque y después damos esas tres que anoté o sea que tengo en visto para poder ir cerrando pero sí ¿quién quiere comenzar? Bueno gracias quiero comenzar por la última que es la que tengo más fresquita ya voy avanzando ¿cuál es tu nombre? perdón ¿tuyo? Juan vale Juan mira Juan a ver la cosa es que hay que tener cuidado en esas lecturas del curso de seguridad territorio y población ¿vale? Foucault no está diciendo que el derecho es una alternativa no está diciendo que es una alternativa para combatir las tecnologías de dominación y de subjetivación es todo lo contrario Foucault está diciendo acuérdate que está reflexionando sobre la emergencia del liberalismo y está hablando de los límites externos y los límites internos al poder gubernamental ¿vale? ¿cuáles son los límites externos al poder gubernamental? los que coloca el justnaturalismo y el contractualismo es decir el derecho el poder jurídico y los límites internos son aquellos que proceden a partir del propio poder gubernamental el liberalismo coloca unos límites internos a la razón de Estado ¿cuál es la apuesta de Foucault? y es lo que a mí me preocupa ojalá hubiera sido la que tú dices pero no es la que tú dices la apuesta de Foucault es que debemos descartar los límites externos que son los del contractualismo y los del naturalismo porque Foucault considera que eso pertenece al Estado medieval de justicia y que lo que le interesa más a Foucault no es el establecimiento de límites externos sino el liberalismo como tal entonces digamos es la bifurcación entre el camino revolucionario de Rousseau y el camino radical de Smith y Bentham recuerda toda esa parte entonces esa bifurcación para mí es preocupante porque ahí es donde Foucault está básicamente diciendo que la democracia y el Estado de Derecho son la simple prolongación del poder soberano es absolutamente conservador es lo que dice Carl Schmitt en últimas ¿me entiendes? entonces cuidado con la lectura ojalá fuera lo que tú dices pero lamentablemente no es lo que tú dices lo que dice Foucault es lo otro ¿vale? es cierto para la segunda parte de tu pregunta es verdad que hay una articulación de dispositivos Foucault lo habla también en ese mismo curso los dispositivos securitarios pueden articularse con los disciplinarios y con los soberanos es decir que para Foucault no hay lo mismo lo dice no hay una era de la soberanía una era una era de la disciplina y no era de la seguridad sino que hay una articulación de dispositivos que habría que pensar y ahí tienes razón bueno luego yo no sé qué es lo que sujeta al sujeto se lo dejo se lo dejo se lo dejo a Sergio a ver la diferencia entre Foucault y tres personajes o dos por lo menos Biul Chunhan y Onfray a ver rápidamente y pensando en voz alta yo creo que hay una diferencia fundamental entre Michel Foucault y Onfray y es que Foucault se va a los griegos para buscar pistas de la estética de la existencia pero dice claramente dice claramente que esa estética de la existencia que él supuestamente encuentra en los griegos no es no es replicable hoy en día en cambio Michel Onfray dice que sí que el hedonismo materialista de de los antiguos griegos es replicable hoy en día y eso es una diferencia fundamental o sea Foucault no está buscando una recuperación de las artes antiguas de la existencia Michel Onfray sí y yo creo que y el otro personaje el coreano psicopolítica yo creo que ahí cae detrás de Foucault Foucault no habla de psicopolítica Foucault es un gran crítico del psicoanálisis Foucault no cree que haya una instancia psíquica que explicase a partir de su análisis cómo es que nos comportamos para Foucault los comportamientos tienen que ver con tecnologías de conducción de la conducta en donde no hay una instancia psíquica que está interviniendo para nada en cambio este personaje que a mí no me gusta mucho les confieso me parece muy conservador el coreano si habla de la impresión que tengo cuando leo los textos no sé profesor Sergio usted lo ha leído yo lo he leído es un cierto desacimiento me da la impresión un cierto desacimiento tal vez muy vinculado con una con una filosofía muy china muy muy budista un cierto desacimiento frente a lo que ocurre como si es decir lo que tuviéramos que hacer es deslizarnos en el torrente existencial de lo que está ocurriendo y a mí me parece eso terrible es la tesis de la serenidad en Heidegger del cual él bebe la cuestión en Heidegger de la serenidad de dejar pasar de la indiferencia estoica prácticamente dejemos que pase y abandonemos al torrente de lo que está pasando y eso es lo único que podrá salvarnos y a mí me parece eso realmente insuficiente como diagnóstico crítico del neoliberalismo Cintia y Joey Butler a ver tú decías Cintia un nosotros que no tenga algo en común pues no es posible el nosotros es decir el nosotros la construcción política de un nosotros que es lo que yo yo creo que en eso consiste la acción política el arte de la política es la construcción de unos otros pero de unos otros que no existe previamente al acto de su construcción y ahí se fue cotidiano o sea no hay un pueblo que preexista a la acción política de su producción por eso no soy un populista digamos de esos que creen que el pueblo está ahí tirado que el pueblo es una esencia algo que está ahí América First comprenden o sea no hay no hay un pueblo de hecho lo que hace Trump es construirlo el artefacto que crea Trump es la construcción de unos otros es la construcción no hay unos otros que sea previo a su construcción política entonces digamos es verdad que la acción política es la construcción de unos otros y ese nosotros si ahí tienes razón no quiere decir que sea un nosotros unitario yo sigo pensando sigo admirando un poco la idea de la articulación de particularidades en Laclau si la construcción de una hegemonía que es la construcción de unos otros en donde los elementos que se articulan no pierden su singularidad o sea no se disuelven en un nosotros colectivo que me parece eso peligrosísimo pero si se conserva la particularidad en la articulación a mí me parece que esa es una idea que me interesa para pensar la política que habría que explorarla mejor en cuanto a la cuestión conectando con lo que decías con Foucault y el feminismo a mí me parece que el gran aporte de Foucault al feminismo es la Foucault muestra la dimensión histórica del sistema sexo-género eso lo reconoce Jody Butler en el género en disputa o sea el sistema sexo-género es histórico por los dos lados es decir para Foucault el sexo no obedece a una naturalidad biológica soy hombre o soy mujer por naturaleza porque tengo pipí o no tengo pipí Foucault muestra como justamente el dispositivo de sexualidad crea el sexo pero también crea el género los roles el rol que le corresponde a cada una de estas determinaciones y yo creo que eso es lo que aprende básicamente el feminismo de Foucault ahora yo no sé las feministas me dirán si antes de Foucault digamos había gente que estaba pensando en esta dirección posiblemente no lo sé pero si me preguntas o tú me preguntaste cuál sería el mayor aporte de Foucault al feminismo yo creo que es eso resaltar la dimensión histórica radicalmente histórica del sistema sexo-género primero agradecerles la cantidad de preguntas importantes e interesantes que han hecho si no respondo a todas les ruego que me dispensen son muchas y solo disponemos hasta que caiga el sol casi yo empezaría un poco por esto que mencionaba Santiago al final qué es lo que encuentra el feminismo en Foucault y yo le daría una dimensión más grande Foucault es seguramente el filósofo contemporáneo que más ha influido fuera de la filosofía pondrán a Habermas o a Rawls a su lado pero ninguno de ellos ha tenido los efectos en otras disciplinas que Foucault ha tenido Foucault ha tenido efectos en la historia en la sociología en la antropología en la ciencia política y en el feminismo ¿por qué? ¿por qué? esa es la pregunta que a mí en todo caso filosóficamente me interesa porque Foucault moviliza a mi juicio la teoría crítica más fuerte de nuestros días yo decía al inicio de mi intervención una filosofía que se pregunta cómo emergen los objetos de nuestra experiencia y cómo emerge el sujeto que reflexiona sobre esos objetos y sobre sí mismo esa es creo yo la posición crítica más fuerte de Foucault se ve en la historia de la locura se ve en vigilar y castigar se ve en su ética y esto emparenta a Foucault a mi juicio con la filosofía más fuerte de nuestros días es decir con esa filosofía que ha dicho el problema de la crítica del pensamiento consiste justamente en que el pensamiento se haga inteligible a sí mismo las condiciones de la experiencia del objeto y las condiciones de su propia experiencia ahí Foucault y eso es lo que lo que yo digamos déjenme contarles una cosa personal yo he escrito desde Foucault muchos años y he tenido un enamoramiento por lo menos tan grande como el de como el de Santiago por lo menos si no más más rabioso pero pero nunca he escrito un libro sobre Foucault porque yo siempre pensé he escrito varios artículos incluso muchos artículos pero siempre pensé que yo no estaba todavía a la altura de escribir un libro de Foucault creo que ya llegué ahora sí creo que ya ya puedo empezar a escribirlo ¿en qué sentido? justamente en colocarlo en esta posición que es una profunda crítica filosófica a la metafísica común es decir una profunda crítica a esa metafísica que piensa que los objetos están dados los sujetos están dados y nada se mueve mientras que Foucault es justamente la idea todo está en perpetuo movimiento y tenemos que criticar nuestra concepción de objeto y nuestra concepción de sujeto si queremos comprender en qué medida se juega este movimiento por ejemplo a las feministas ¿qué les dice Foucault? ve como emerge el tema feminista la mujer ha estado siempre ahí pero sólo en cierto momento histórico irrumpe como fuerza política entonces la pregunta es ¿cómo irrumpe? ¿bajo qué condiciones esa irrupción es pensable por los demás? ¿de qué manera su irrupción cambia el juego de verdad en la que hemos estado metidos para poder que entonces dice Foucault aparezcan una serie de enunciados que nos dicen si una cosa es verdadera o falsa no porque sea en relación con las cosas sino porque es en relación al conjunto de la red teórica y práctica en la que estamos metidos para mí para mí la fuerza consiste filosóficamente en esa en esa crítica radical a la metafísica él cree encontrarla en Nietzsche que por cierto es un gran crítico a la metafísica pero la verdad es que Hegel es mucho más fuerte que Nietzsche mucho más Hegel hace una crítica radical a la metafísica occidental mucho más fuerte y sistemática que Nietzsche pero otra vez Foucault no quiere meterse con esos grandes nombres o lo hace tangencialmente yo creo que eso es para mí ese es justamente el Foucault filósofo que ahora reivindico es decir es un crítico profundo de todo aquello que nos parece natural tomemos la ética por ejemplo Foucault llega tan lejos en esta historización del pensamiento en esta historización del concepto que en la ética se dedica a un problema muy interesante qué relaciones tiene el sujeto de sí a sí son siempre las mismas no no justamente la enseñanza Foucaultiana es ni siquiera la relación que guarda el sujeto consigo mismo está exenta de transformaciones históricas yo en este momento estoy terminando un libro sobre los sueños en la antigüedad justo porque mi propósito es ahí mostrar cómo el hombre antiguo ante los sueños que hoy consideramos como una especie de clave personal imposible de separar del soñador se interrogan de otra manera es un libro en cierto modo Foucaultiano porque se trata de plantearse dice Foucault si la relación que yo tengo conmigo mismo es incambiable y justo Foucault va a decir no el sujeto incluso en la relación de sí a sí es capaz de cambiar y lo ha hecho históricamente y entonces esa me parece una elección filosófica de alta envergadura yo sería menos crítico que quizá Santiago a la posición política de Foucault a mí me parece que Foucault tuvo en su vida compromisos políticos muy claros que dejan ver que para nada está pensando en una salida meramente subjetiva Foucault hubiese dicho probablemente oiga por favor revise mi vida no me acuse de eso porque es que compromiso ya lo mostré me peleé con medio mundo no es cierto o sea que yo sería un poco más generoso en esa lectura pero es verdad que hay ese riesgo respecto a la alteridad Foucault justamente piensa por eso su concepto de poder es tan interesante porque su concepto de poder es una pura relación de fuerzas traten de conceptualizarlo es una pura relación de fuerzas nadie tiene el poder el poder resulta de una relación de fuerzas en la que todo mundo cambia sistemáticamente de posición eso es lo que está diciendo Foucault ahora en esa relación de fuerzas siempre ya existe la alteridad la alteridad no tenemos por qué construirla ya está en juego dice Foucault ya está observe usted los focos de resistencia porque no es necesario que yo cree una vida otra los seres humanos ya están en sus luchas creando las posibilidades de una vida otra eso es lo que tiene que hacer el filósofo atento a los movimientos sociales que generan una forma de diferencia esa es me parece una buena definición de Foucault atento a los movimientos sociales de resistencia que generan fundamentalmente formas de resistencia porque ya está ahí la alteridad no tiene usted que inventarla ya está un ejemplo que yo uso mucho en mis clases son por estos niños que ya no están de moda ¿cómo se les llamaba? los melancólicos esos que andaban un copetito yo siempre los uso como ejemplo porque digo mire a ese lo hace pasar en el siglo XIX en una calle y lo encierran hoy pues es una forma de subjetividad más es una forma de resistencia lo que el filósofo tiene que hacer no es crear mundos ilusorios de cómo debemos ser pero nunca somos sino examinar los mundos presentes esa es la ontología del presente para ver por qué somos como somos y por qué rechazamos ser como nos están haciendo ser ese es ese es el foco crítico metafísico a mi juicio de la mayor envergadura posible lamentablemente y eso es cierto fue también muy coqueto y entonces pues se valen muchas lecturas de Foucault pero yo creo que esta es la más seria la que lo reivindica realmente en la filosofía contemporánea la estética de la existencia pues a mi juicio no es una invitación a evadirse del mundo es una pregunta filosóficamente más relevante para mí el ser humano en su relación de sí a sí es inmóvil respuesta Foucaultiana no nada escapa a la historia nada escapa a la genealogía nada escapa a la transformación incluida la relación del sujeto consigo mismo por eso su rechazo al psicoanálisis para decir si el psicoanálisis es verdad hay en el psicoanálisis en el fondo de nosotros una estructura que a la que ya no tenemos nada que hacerle Foucault rechaza esas formas porque estima que arriesgan la libertad para mí el último Foucault en ese sentido es profundamente crítico al decir pues ni la relación de sí a sí escapa a su propia historia y el sujeto no solamente puede darse forma a sí mismo sino que lo ha hecho sistemáticamente obsérvense yo estoy tratando de hacerlo con los sueños cuando un estoico sueña por ejemplo no se pregunta cómo estará mi edipo un estoico se pregunta si el sueño me dice que voy a morir cómo debo actuar cómo actúa un hombre en su plena libertad ante un sueño que le dice te vas a morir ese es el problema estoico cómo le hago para vivir en un mundo en el que moriré y sin embargo puedo elegir la forma de morir y puedo darme a mí mismo la libertad de morir de un cierto modo yo creo que eso es ese es Foucault dije de terminar con eso porque seguramente no respondía muchas cosas no estoy al día en tantas lecturas como tú yo cada vez gozo más leyendo a los clásicos y menos leyendo a los modernos pero eso fue una falta no estética por supuesto cuando él dice estética de la existencia pues todo mundo lee esteticista o cuando él dice juego de verdad todo mundo lee juguetón no 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 cuando él dice juego de verdad dice la verdad es una transformación sistemática que no cesa nunca y cuando él dice estética quiere decir déjenme terminar leyendo una parte que es una de las últimas intervenciones que él hizo le preguntan cuál es la tarea de la filosofía advertir sobre los peligros del poder y dice esa tarea fue siempre una de las grandes funciones de la filosofía en su orientación crítica yo entiendo crítica en el sentido amplio la filosofía es aquello que pone en cuestión todos los fenómenos de dominación a cualquier nivel y bajo cualquier forma que se presente política económica sexual institucional esta función crítica de la filosofía deriva hasta cierto punto de un imperativo socrático ocúpate de ti mismo es decir fúndate a ti mismo en libertad con el dominio sobre ti mismo yo creo que si yo concedo que Foucault tiene esta dimensión subjetiva lo que no quiero conceder es que es que haya que leerlos de esa perspectiva hay que leerlo desde una perspectiva como el texto lo muestra mucho más amplia Foucault es un gran filósofo a pesar de su dandismo pues bueno muy brevemente las tres preguntas que quedaron en el tintero entonces aquí Aline y allá atrás y allá atrás no sé dónde está el micro pero si no Miguel o quien esté por ahí que nos eche una mano o pueden hacerlas a lo mejor nada más aquí Aline comenzando que está más cerca ah si no oyen en el internet gracias Miguel si si y si si está nada más que si si se oye si bueno gracias primero por la mesa tan interesante yo soy Aline Guevara del Instituto de Ciencias Nucleares y bueno vengo del lado de la Coordinación de Ciencias y bueno mi pregunta tiene que ver con el problema de la relación entre hegemonía e institución ¿no? y cómo se lo ha se lo ha preguntado por ejemplo Foucault o estos debates que se hacen por ejemplo con Chichek ¿no? cómo se juega o el propio Gramsci ¿no? cómo se juega esta idea entre hegemonía e institución y me lo pregunto porque está relacionado a una pregunta que hicieron ahí atrás cuando tú tienes la institución de Estado y las instituciones ¿no? en general tan disminuidas frente a la poli-institución mercado y privado el mundo privado de lo privado digamos de la empresa privada esa es una pregunta que de verdad nos surge contestarnos dentro de una institución como es por ejemplo la universidad la universidad además como dicen occidentalizada ¿no? ese es un problema que genuinamente a mí me preocupa porque nosotros producimos hegemonía sobre el conocimiento y la reproducimos pero además de hacer eso de tener que tener que hacer una reflexión sobre qué tipo de hegemonía producimos tenemos que estarnos peleando en cierto modo haciendo agonismo antagonismo absoluto con esta producción de hegemonía desde la empresa privada desde el mundo del mercado entonces eso es genuinamente uno de los problemas que tenemos que enfrentar muy serio y creo que es uno de los problemas que ese chiche no nos estamos preguntando usted puede producir todos los papers que quiera desde su universidad ¿no? cuando se convierte en un bien de mercado pierde toda eficacia o una vez me asustó mucho estando en Brasilia que yo veía que los investigadores estaba aquí en su salón y su casa era enfrente entonces esa institución desde mi perspectiva estaba absolutamente anulada porque estaba planeada para que planeada casi como una suerte fucoltiana ¿no? para que los investigadores nomás tuvieran que caminar de aquí para allá de aquí para allá no veían el mundo literalmente ¿no? no veían ni siquiera la producción de hegemonía ahí va mi pregunta aquí en el costado y luego en las dos últimas de la trastilla hola buenas tardes mi nombre es Ricardo Orozco mi pregunta es en torno a Marx a mí me parece que una de las reivindicaciones que más se tienen que hacer de Foucault es esa suerte de página que la completa a Marx no en el sentido de que Foucault tenga que ser un marxista que sigue la tradición de Marx sino en el sentido de que lo puede completar y me parece que esta reivindicación es necesaria porque el marxismo también está digamos se terminó de vulgarizar en un sentido en el que nada más se ve una lucha de dos clases y no se ve todo el juego de poderes a mí me parece haciendo una lectura de ya algunos libros que son post-mortem de Foucault sobre todo en el poder es una bestia en donde llega a asegurar bueno el psicoanálisis ve el poder de esta manera y el marxismo lo llega a ver en dos polos la lucha de las dos clases pero en ese mismo texto él llega a reivindicar y él dice es que la genealogía del poder que yo tengo realmente surge del tomo 3 del capital yo estoy pensando cuando leo eso en la manera en la que propio Marx dice más bien explica esta cuestión de las equivalencias entre la propiedad privada y la mercancía y demás y a mí me parece que ese es el origen o parte del origen de la genealogía del poder de Foucault y no sería tanto la cuestión de las clases y la segunda parte que me parece que tiene que ser reivindicada entre las dos perspectivas es la cuestión que ya se encuentra en Marx de la reproducción social que a mí me parece que es lo que rescata Foucault en el sentido de cómo se sujeta la subjetividad y al sujeto mismo la pregunta sería ¿creen ustedes que sí estaría como un poco próxima a esta lectura y si no cuál sería el punto de enclave en donde se encuentran Foucault y Marx? Gracias Buenas tardes mi nombre es Natalo Coró bueno tenía como varios comentarios es que se hacía una un falso dilema alrededor de agencias estructuras es decir es un problema de sujeto o es un problema de la estructura yo creo que la actualidad nos dice que hay de las dos hay sujetos que reexisten y lo estamos viendo todo el tiempo en Colombia en los movimientos sociales en Brasil pero eso no implica que no hayan una serie de transnacionales multinacionales de estados de estados y de soberanías que toman tantas formas que reprimen que extinguen que expropian etc. alrededor de la noción de libertad política que planteaba Santiago yo creo que vale la pena reconocer las filosofías africanas y las filosofías de la vía yala porque esa noción de libertad política de nosotros del soy porque somos del Ubuntu no es una cosa que se invente Santiago Castro Gómez sino que digamos es una cosa que podamos rastrear a lo largo del pensamiento histórico de las comunidades originarias por llamarlas de alguna manera también se hacía digamos una afirmación alrededor de que Foucault no tiene una teoría política de que digamos sus objetos objetos de estudios fueron figuras menores pero luego hay una contradicción al decir hay que mirar los movimientos sociales lo que planteaba un poco Sergio pero justo él para hablar de la dominación no tuvo que ni otrificar ni cosificar que además me parece el aporte ético de Foucault no fue el antropólogo no fue el sociólogo de lo otro y de las otras y eso me parece una apuesta ética que no solamente es ética sino política entonces en esa medida no entiendo por qué plantear que no podemos ver una filosofía política desde Foucault si nos vuelve a las estructuras más elementales de la dominación y lo estudia a través de las instituciones y bueno la pregunta era alrededor de si Santiago al trabajar esa noción de gubernamentalidad si bueno yo todavía no lo he leído pero si observaste la crítica fundamental que hace a Gilmenbe a la noción de biopolítica soberanía en Foucault porque o sea como raza es una categoría central aquí si no sé cuál es el tratamiento que le diste a la noción gubernamentalidad con respecto a esta crítica fundamental a la noción sobre ética y a la noción de biopolítica en Foucault bueno buenas tardes antes que nada gracias mi nombre es Daniel yo estoy estudiante de la UAM Xochimilco y en un intento por hacer un puente entre la realidad y la teoría quiero intentar recuperar el debate que trajo aquí a colación la compañera al inicio de las preguntas sobre tu libro Slavok Zizek y la crítica al historicismo postmoderno en el cual podemos ver dos posiciones en una la posición de la CLO que recupera las nociones gramscianas de hegemonía contra hegemonía y que Zizek critica a estas luchas políticas que son herencia de los estudios culturales y que luego intento yo pensar en un fenómeno concreto en este país que desconozco si conozca Santiago que es la apuesta en 2018 del Congreso Nacional Indígena de impulsar a una candidata a las elecciones y que me parece que puede ser pensado desde ahí por un lado pero por otro dentro de la cuestión que Zizek intenta recuperar cuando él dice cuando él cuestiona a todos estos movimientos sociales y movimientos políticos que rápidamente se desentendieron de la noción de clase de la noción de lucha de clases a partir de la caída del muro de Berlín pienso ahora en un fenómeno que está sucediendo en Colombia que es el proceso de paz con las FARC y con el esencialmente con el cambio de programa político entonces me parece que tenemos estos dos fenómenos que están sucediendo en este momento que pueden ser abordados desde este debate que tú traes a colación en el libro anterior y mi pregunta es cómo pensarlo desde este neorepublicanismo del que tú nos hablaste que acaso pinceleaste pero no profundizaste cómo abordarlo desde ahí muchas gracias bueno aquí una última y ya porque tenemos el tiempo por favor es breve estaba conteniendo el tiempo pero no los voy a volver a tener aquí seguramente y no creo que los libros cuando hablaban de la libertad hablabas en especial Santiago sobre construir tejidos comunes no he terminado el de revoluciones sin sujeto y no sé si ahí lo explicas tampoco he leído ese pero quisiera ver si pudieras explicarlo un poco y los dos abordaron sobre la labor del filósofo ambos son filósofos y me pareció muy relevante y la verdad comparto y me gustó tu postura de que no basta con decir lo que tienes que decir e irte a escribir tu próximo libro que ve que construir tejidos comunes y que esa era la labor de un filósofo entonces mi pregunta es cómo lo hacen o en su vida personal eso creo que no lo voy a encontrar en un libro muy bien muy buena pregunta pues tienen la palabra bueno muchas gracias por todas las preguntas tan interesantes algunas de ellas preguntas de seminario casi bueno a ver por dónde comienzo vale voy a empezar por Aline Aline pregunta sobre qué hacer con las instituciones particularmente con las instituciones productoras de conocimiento en un mundo neoliberal en donde las instituciones se han plegado a la lógica del mercado qué hacer bueno justo ahí esa pregunta de qué hacer que es la pregunta de Lenin qué hacer a mí me parece que Foucault responde qué hacer y Foucault respondería del siguiente modo a ver si el profesor es serio bueno ya ya hemos estado en este debate Foucault dice qué hacer respondería Foucault mire esa pelea ya en el nivel de las instituciones eso está perdido esa pelea no hay que darla por allá esa pelea hay que darla a nivel de la cotidianidad y de las intervenciones sobre la subjetividad y de la vida autónoma del sujeto en su entorno más próximo no perdamos tiempo en ir a esas instituciones que eso ya está gubernamentalizado por entero eso ya está apropiado sea por la razón de Estado por el liberalismo o por el neoliberalismo el único espacio que nos queda donde de verdad es posible una intervención medianamente efectiva es el espacio de las relaciones moleculares de poder lo molar y lo molecular lo molar y lo molecular no quiere decir lo grande y lo pequeño no quiere decir que hay que intervenir en lo pequeño y dejarlo grande lo molar y lo molecular tiene que ver en el caso de lo molar cuando las relaciones de poder están demasiado cristalizadas y no es posible el movimiento donde emerge la libertad lo molecular es aquel ámbito donde no está tan cristalizada las relaciones de dominación y el sujeto tiene como un ámbito de maniobra entonces Foucault cree que en el ámbito de las instituciones no hay lugar de maniobra porque esas instituciones están molecularizadas por las tecnologías de la razón de Estado del liberalismo y del neoliberalismo esa es la respuesta de Foucault yo diría no yo no creo que yo no partiría de que todos los ámbitos institucionales todos los aparatos de Estado para decirlo con Althusser han sido colonizados por entero yo creo que esos espacios son espacios de lucha yo no creo que el Estado es un espacio monolítico donde no hay nada que hacer yo creo que el Estado por definición es un espacio de lucha Marx lo entendió a propósito de eso en el manifiesto comunista justamente una de las estrategias es bueno lancémonos al Estado mientras tanto mientras tanto lancémonos al Estado ya más adelante el Estado será extinguido abolido pero por lo pronto lo que necesitamos es lanzarnos al tema del Estado y yo creo más o menos lo mismo yo creo que al interior de esas instituciones hay peleas que dar yo insisto yo pienso que es importante luchar por una recuperación de las instituciones públicas por una recuperación de la salud pública del transporte público del sistema de pensiones de todas estas instituciones que son públicas uno de los objetivos de la lucha política es para mí luchar por una recuperación de las instituciones yo soy socialista les digo de entrada puede que les cosa alguno Foucault decía que uno de los problemas del socialismo es que no desarrolló una gubernamentalidad socialista Foucault decía el socialismo ¿qué es el socialismo? una mezcla de razón de Estado con liberalismo bueno yo pienso que aceptando de pronto esa tesis de Foucault yo diría que una de las tareas pendientes es desarrollar una gubernamentalidad socialista aún pendientes en América Latina no importa si ha terminado el ciclo de izquierdas de la década ganada yo la llamo la década ganada no la década perdida pero digamos ahí ahí hay todavía tareas pendientes que a mi juicio es necesario pensar desde la filosofía Foucault y Marx eso más bien se lo voy a dejar al profesor Sergio que ha estudiado con más juicio ese tema yo simplemente diría que que aunque es verdad que la clase no es un elemento sobredeterminante de todas las demás luchas sociales y en eso tiene razón tienen razón las críticas que se han hecho del marxismo yo creo sin embargo que la lucha de clases sigue siendo importante pero hay que pensar interseccionalmente la cuestión de la lucha de clases la lucha de clases tiene que ser pensada interseccionalmente que quiero decir junto con la cuestión de género de raza y de orientación sexual la clase la raza el género y la orientación sexual deben pensarse articuladamente pero yo no eliminaría para nada la lucha de clases yo creo que sería un error político fundamental me parece a mí y me parecería muy sospechoso utilizar a Foucault para decir que la lucha de clases está condenada al pasado yo lo que sí diría es que la lucha de clases no es la lucha primordial ni la sobredeterminante de todas las demás pero si la lucha de clases el pensar la lucha de clases para mí sigue siendo importante en América en una religión como América Latina bueno agencia estructura Natalia si es verdad es un dilema falso lo mismo el de realidad y teoría son dilemas falsos esto no lo mostró Foucault anterior Norbert Elias mostró claramente que esto individuo y Marx Marx mostró claramente lo mismo yo saldría de esos dilemas y no trataría de poner a Foucault en ese dilema sociológico yo no creo que Foucault nos diga mucho al respecto yo lo que sí diría Natalia en torno a la cuestión de la libertad política de las comunidades afrodescendientes e indígenas es que tendría cuidado de no plantear un nosotros originario a mí me parece que justo lo interesante de las comunidades indígenas y afrodescendientes es la construcción retrospectiva de un nosotros o sea el problema no es acá irnos a la ancestralidad a ver cómo había un nosotros por allá que hay que recuperar yo creo que esto es un gesto político complicado me parece a mí yo creo que justo lo interesante de las luchas políticas afrodescendientes e indígenas es la construcción retrospectiva de unos otros con objetivos estratégicos no es la construcción de una esencialidad fundamental esto parece a mí un poco problemático lo de Daniel los procesos que dices de la candidata indígena a los procesos de paz cómo pensar esto desde el neorepublicanismo bueno acá acá esto digamos que esto es una una acá me toca decirles que esto es como una un proyecto intelectual en construcción digamos de mi parte yo digamos tengo un proyecto en este instante que es que lo he llamado y que estoy trabajando en el que se llama Marx y la tradición republicana y me gustaría leer a Marx a la luz de Maquiavelo de Rousseau y un poco de Kant para ver para ver cómo podemos repensar esto del republicanismo porque ustedes saben el republicanismo ha sido pensado en la filosofía política contemporánea como desde dos vetas una beta muy liberal y otra muy comunitarista todo este rollo del liberalismo comunitarismo de hace un par de décadas y yo quisiera recuperar un republicanismo que pase por Marx un republicanismo que pase por Marx pero eso pues es algo que está como en work in progress que eso está ahí andando y de pronto el año entrante puedo volver y les cuento cómo me estoy imaginando un republicanismo que no sea simplemente la réplica de un republicanismo europeo sino que beba de ciertas tradiciones latinoamericanas yo me imagino un republicanismo que pueda tener algo de populismo de izquierdas yo establezco la diferencia entre un populismo de derechas como el de Trump y un populismo de izquierdas con una tradición importante en América Latina que me parece a mí es necesario recuperar republicanamente republicanamente ¿vale? y yo creo que eso es algo que habría como desafío en términos de pensamiento político ¿cómo le hace? no, pues que me da pena hacer confesiones personales no, pues sí mira, ahora en Colombia con todo esto del proceso de paz ha habido una movilización interesante de la academia hacia articulación con la discusión pública ¿no? discusión pública que se ha dado a nivel no solo de las redes sociales sino de redes en la calle digamos todo esto que se generó a raíz del plebiscito en Colombia donde ustedes saben muy bien que triunfó el no digamos que eso fue un golpe tremendo para muchos de nosotros que estábamos de pronto demasiado convencidos y lo que emergió con ese plebiscito fue la digamos la Colombia profunda la Colombia conservadora la Colombia colonial y entonces todo eso ha motivado que muchos de nosotros hayamos salido hacia la arena pública yo no soy el único filósofo que lo ha hecho en Colombia sino otros muchos compañeros han salido a discutir todos estos temas y en realidad salir a discutirlos estos en público con artículos en prensa con participación en discusiones en la calle y esto ha sido muy positivo yo lo he visto muy positivo también he estado muy vinculado con Podemos en España he viajado a España y he estado bastante atento digamos a lo que ocurre en Podemos ustedes saben que Podemos es un movimiento político que surge a raíz del 15M pero que cristaliza de algún modo bajo el liderazgo de activistas políticos que son académicos al mismo tiempo muchos de ellos filósofos yo nunca vi tanto filósofo metido en política como en España y eso a mí me ha impresionado mucho digamos que ese modelo español ese gesto del filósofo que es intelectual al mismo tiempo pero no solo el filósofo no creo que esta es una prerrogativa del filósofo es una prerrogativa de los que vivimos en la universidad también los estudiantes son parte del aparato de la academia demostrar que la academia no es un ámbito cerrado amurallado frente a lo que ocurre en la sociedad civil sino que la academia forma parte de la sociedad civil forma parte de esa cadena de la sociedad civil y justo eso se trata de la lucha académica de sacar a la academia de la cadena de articulaciones económicas y reintegrarla a la cadena de las luchas en la sociedad civil a mí me parece que eso es fundamental bueno la cuestión de la hegemonía y la institución yo creo que Foucault tiene una respuesta un poco distinta a la que presentaba Santiago al final de la arqueología del saber Foucault se está peleando con Luis Altusser porque Luis Altusser sostenía que entre el conocimiento la ciencia y la ideología es decir la masa de creencias informes había una separación nítida y una oposición la erupción del conocimiento significaba la desaparición de la ideología y Foucault le responde que no que entre el conocimiento y es la tesis Foucaultiana entre el conocimiento y el poder hay una real relación y me parece que el tema que usted plantea se puede un poco pensar en esa dirección el conocimiento carece de juego de poder no juega en el poder pero no es solo eso tiene una cierta autonomía es decir el conocimiento es un discurso verdadero en el sentido de que efectivamente produce un saber verdadero es verdad pero juega en el tablero de una lucha hegemónica que es mucho más amplia que él yo diría que a los científicos lo que Foucault y probablemente toda esta línea muy francesa les recomendaría es ustedes producen conocimiento pero ese conocimiento uno entra en un juego de relaciones hegemónicas y dos probablemente en su matriz original también obedece a una hegemonía ahora cómo escapar a eso yo diría conscientes de que al producir conocimiento sin duda contribuye en una forma de hegemonía pero al mismo tiempo contribuyen también a su ruptura porque cada forma de conocimiento inevitablemente disipa alguna forma de ignorancia segundo no encerrándose en sí mismos sino dándose cuenta que los problemas que enfrentan son problemas que ya vienen ideológicamente teñidos la biotecnología o la física o la química no son conocimientos puros si por eso entendemos una suerte de reflexión del pensamiento sobre sí mismo obedece a una matriz que les plantea ciertos problemas y que muy probablemente si la sociedad cambiara les plantearía otros la lucha entre hegemonía e institución se resuelve creo siendo conscientes de que el poder no carece de saber y el saber no carece de poder y de un cierto juego de poder ser conscientes de esa relación por la cual el conocimiento inevitablemente está en un horizonte hegemónico ideológico en el que participa pero al mismo tiempo significa una separación de ese que los problemas que uno se plantea están enteramente puestos justamente por ese horizonte ideológico en el que uno participa y la clara conciencia de que hay cosas que éticamente y moralmente el científico no puede evadir no puede aceptar cualquier problema no debe aceptar cualquier problema no cualquier problema es un problema meramente científico hay problemas que llevan una marca ética de origen ante el cual el científico tiene que decir que no que no a pesar de que sea conocimiento yo en mis clases cuando discutimos esto siempre pongo si uno quiere ser malo en esta vida por ejemplo Bajar el Azad si uno quiere ser malo en esta vida y decide acabar con los adversarios con una bomba química con un explosivo químico pues tiene que saber química porque si eres el más malo pero no sabes química pues no sirve de nada tienes que ser malo y saber química tampoco basta decir solo sé química y por tanto los problemas de la química fuera de ella ya no me conciernen sí que le conciernen el científico tiene que tener una clara visión yo diría humanista no filosófica pero sí humanista en el sentido de en qué medida los problemas que enfrenta son éticamente aceptables o no Foucault discutía justamente con la idea de que el científico podía refugiarse en sí mismo y decir lo que yo hago es puro conocimiento y él le plantea más bien el problema de fíjate más bien como todo saber irrumpe en un horizonte ideológico de poder ese es justamente su discurso sobre las ciencias humanas no es que los hombres hayan descubierto de improviso la psicología del criminal no es que una forma de poder obligó a preguntarse sobre la psicología del criminal en la edad media por ejemplo cuando uno ve cómo castigaban a la gente la cosa era muy sencilla te aplicaban la misma regla y en mismo lugar si tú eras un asaltante de caminos que había matado a alguien iban y te descuartizaban en ese mismo lugar hoy alguien comete un crimen y lo primero que hacemos es llamar al psicólogo a preguntar si se orina en la cama todavía si el chiquito no le pegaron si Foucault dice justamente toda esta irrupción de saberes en realidad depende de la matriz de relaciones de poder en la que estamos metidos y lo mejor que puede pasar para nuestros científicos es que comprendieran claramente las relaciones de poder en que están metidos y qué problemas son éticamente aceptables y qué problemas son éticamente inaceptables ¿no es cierto? eso es justamente lo que probablemente Alcusser respondería en esos términos en su célebre curso de filosofía para científicos donde les dice no admitas la autonomía del saber en relación al poder pero al mismo tiempo entiende que el conocimiento es algo a la vez diferente y crítico del poder yo respondería un poco por esa vía y diría sí claro la ciencia hoy es institucional no se puede hacer ciencia de otra manera no hay manera de hacerla pero eso no quiere decir que estamos ni exentos de la hegemonía en la que estamos metidos y tampoco que somos totalmente independientes no solo a las respuestas a las respuestas desde luego a las preguntas que es más serio ¿qué preguntas se hace la ciencia hoy? ¿para qué nos metemos en el mundo de los transgénicos hoy? ¿por qué nos metemos hoy en esas formas de destrucción delirantes en las que estamos metidos? yo casi diría los filósofos hoy no contamos mucho en el mundo son los científicos los que cuentan mucho más pero si les dejamos a los científicos el desarrollo de la humanidad estamos jodidos ahí hace falta los filósofos para decirles no no más no por ese lado yo creo por ejemplo el discurso de la bioética me parece que se puede englobar muy bien ahí hay un desarrollo del conocimiento que por supuesto se desarrolla con sus propias fuerzas pero al cual hay que preguntarle si efectivamente la vía que estamos tomando éticamente se justifica claro que se puede se puede producir ciencia para el mal claro que sí se puede producir ciencia para el mal el conocimiento no evita el juicio ético creo que por ahí respondería Foucault yo estoy de acuerdo con el compañero normalmente en las preguntas formulan las cosas mejor que yo yo diría sí justamente lo que hay que buscar es un vínculo Marx-Foucault muy potente a mi juicio la obra de Foucault no adquiere sentido completo si no se le mete en el marco marxista en particular en lo que usted hacía el señalamiento en la última parte del volumen 1 del Capital en donde Marx va a mostrar cómo el capitalismo va absorbiendo poco a poco a la fuerza de trabajo a lo que Marx se llama la subsunción real de la fuerza de trabajo es decir a la manera en que el capital no solamente va modelando a los sujetos sino los va modelando de una cierta manera a mí me parece que sin eso digamos el discurso de Foucault queda bastante manco yo diría que el problema interesante para mí sería justamente ese maridaje Marx-Foucault ¿por qué? porque yo creo que también Foucault tenía razón al decirle a Marx fíjate que esa confrontación entre dos clases ya no dibuja del todo el capitalismo moderno hay muchísimas formas más de diferencia de las cuales tenemos que tomar registro yo diría que el marxismo se encuentra ante el dilema de que la clase trabajadora que originalmente debía tomar el poder y cambiar la sociedad mostró que no es capaz hoy tenemos la pregunta de quién puede ser capaz y yo diría que Foucault iría atentos para ver quién y cómo puede ser capaz ahí enfocó la necesidad de Marx pero mucha más sutileza pero también es verdad que acusar a Marx de una cosa distinta Marx ya hizo lo que tenía que hacer y gracias a él Foucault tiene sentido pero Foucault es más sutil o sea Foucault sí nos lleva mucho más a las formas de subsunción real del capital ese creo que es fundamental yo diría porque había una pregunta ahí sobre Marx y Foucault tal como yo lo viví en París en esos años el marxismo debe estar profundamente atento a Foucault porque lo que Foucault dice es muy importante si queremos comprender y desarrollar la teoría de Marx un poco decía yo que soy enamorado rabioso de Foucault sí pero aún así debo decir que tengo un amor más grande sin Marx y luego sujeto de estructura bueno pues ese fue un debate muy largo y que en realidad tienen razón no se resuelve eligiendo uno u otro se resuelve pensando justamente en la compleja relación que los une termino nada más porque alguien introdujo el tema de la alteridad a mí me parece que Foucault hace una cosa que es muy interesante Foucault dice miren hagamos el ejercicio que hace un antropólogo cuando se va a una comunidad remota con una lengua que no entiende y con hábitos que jamás ha visto como en occidente no tenemos una sociedad de ese tipo enfrente claramente hagámoslo con nosotros mismos tomemos una distancia histórica de nosotros mismos y con esa distancia histórica de nosotros mismos nos vemos diferentes nos vemos diferentes a la historia hay que ir no para encontrarse sino para perderse a la historia hay que ir no para saber cómo los griegos se parecían a nosotros sino en qué eran diferentes y cómo eran diferentes para Foucault eso es crucial como no somos antropólogos y no podemos irnos con los huicholitos a ver cómo le hacen bueno yo sí pero ustedes no seguramente yo sí estudié antropología como no podemos hacer eso hagamos el ejercicio mental de tomar una distancia de nosotros mismos veámonos en la distancia y verán ustedes que los griegos no son como nosotros todos los últimos volúmenes de Foucault son justamente eso el problema de la sexualidad para ellos tiene un horizonte totalmente distinto que es dominio sobre sí control sobre sí y justo por eso el profesor se detiene mucho en este segundo libro en el tema del cristianismo que me parece un tema fundamental fundamental sí sí porque Foucault Foucault dice y es verdad yo creo que Foucault tiene razón el cristianismo trajo consigo un nuevo modelo de hombre y sobre todo una nueva relación del sujeto con la ley y esa relación del sujeto con la ley ya no es la misma que nosotros yo casi diría ya tomando un poco la provocación yo casi diría que él se va a los griegos porque hay un problema que nosotros tenemos y que no hemos resuelto cómo nos hacemos sujetos morales cuando ya no obedemos o obedecemos a la ley de Dios para el sujeto medieval era muy fácil ahí está la ley de Dios ese te indica qué días puedes y qué días no puedes por ejemplo las cuentas que se han hecho es que si siguen la ley de Dios se puede hacer el amor como 60 días al año al sujeto moderno dice Foucault se le presentó un problema ya no obedecemos la ley de Dios y ya no tenemos una ley sobre nosotros cómo nos hacemos sujetos morales y entonces se va a la antigüedad porque los antiguos tenían el mismo problema cómo le hago para ser sujeto si no hay una ley que me imponga esa sujeción ahí es donde está nuestra libertad y creo que Foucault tiene razón cómo le hacemos hoy para evitar las piruetas o para hacer las piruetas en la cama quién nos dice los límites del respeto de la igualdad cómo logramos hacernos sujetos si no hay una ley que nos diga de antemano cómo actuar ese es el problema que atrae a Foucault de las filosofías helenísticas que estaban en la misma situación como no tenían la ley de Dios tenían que preguntarse cómo le hago para hacerme sujeto moral en mi propia existencia y yo creo que Foucault tiene razón ese mismo problema lo tenemos hoy nosotros cómo le hacen ustedes para hacerse sujetos morales en condiciones en que la ley ya no se los impone yo creo que ese es el centro de la pregunta Foucaultiana al final de su vida voy a cerrar con dos cositas muy breves una la respuesta posible Foucaultiana a qué es lo que sujeta al sujeto los dispositivos producidos históricamente y ahí habría que caracterizarlos y ver cómo se articulan y por otra pues invitarles frente a una creciente imposibilidad de un despliegue del sujeto y su liberación a esta recuperación que hace Santiago que hace Foucault de los griegos de la afrodisia y entonces disfruten la lectura gracias 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 gracias